Un seguimiento en redes sociales de la audiencia. Antes de hacer una muy breve introducción a la audiencia, le solicito al señor secretario, doctor Guillermo, leer la resolución mediante la cual se convoca a esta audiencia y les agradezco profundamente el interés que ustedes tienen para aportar en la construcción de este proyecto de ley. Mucho gusto, señor presidente. Resolución número 04 del 26 de septiembre de 2018, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera del H Senado de la República, considerando que en el primer periodo de la legislatura de 2018-2019 se radicó en la Secretaría de la Comisión el proyecto de ley 53 del 2018 Senado, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 del 2008 y se dictan disposiciones generales del AVEALDATA con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicio y al proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. B. Que la mesa directiva de la Comisión designó como ponente de esta iniciativa al Honorable Senador Luis Fernando Velasco quien en sesión del día 22 de agosto del 2018, acta número 3, presentó a consideración de la Comisión la proposición número 3 en la que solicita convocar una audiencia sobre esta iniciativa con el fin de escuchar a la ciudadanía en general, gremios y demás interesados en el tema, a regular por este proyecto de ley, proposición aprobada por el Pleno de la Comisión. B. Que la ley quinta de 1992 en su artículo 2 recta establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. D. De igual manera, el artículo 230 de la ley quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentarlo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad resuelve convocar a audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley 53 del 2018 de Nado por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de AVEAS Data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y al proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Artículo 2. La audiencia pública se le llevará a cabo el día jueves 4 de octubre del 2018 en la ciudad de Bogotá en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 10 a.m. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración de 10 minutos, prorrogable de acuerdo al número de inscritos y a criterio de quien presida la audiencia. Artículo 3. Las prescripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado los días lunes, primero, martes, dos y miércoles, tres de octubre del 2018 en el horario 9 a.m. a 5 y 30 p.m. Con la erradicación de los documentos en las fechas mencionadas en el insisto anterior original y dos copias de la intervención conforme lo dispone el artículo 230 de la ley 5 del 92 se entenderá formalmente inscrita la persona. En caso de no erradicarse, el documento se anulará la prescripción. Artículo 4. La Secretaría de la Comisión Primera del Senado efectuará las diligencias necesarias entre el área administrativa del Senado de la República a efecto de que dicha audiencia sea de conocimiento general y en especial en la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional y de divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 5. Esta resolución rija a partir de la fecha de revisión, comuníquese y cumpla, la ciudad en Bogotá, a los 26 días del mes de septiembre del 2018, el Presidente Honorable Senador Eduardo Enrique Mayer, el Vicepresidente Honorable Senador Temísto Cleo Ortega Narváez, el Secretario General Guillermo León Giraldo Gil. Al respecto, me permite informarle, señor Presidente, que conforme a la resolución se acudió a la dirección administrativa para sacar un aviso en un periódico de circulación nacional el cual salió. Además, en el canal institucional del Congreso también salió por varias oportunidades este aviso. Se inscribieron, de conformidad con la resolución y la Ley Quinta del 92, con documentos las siguientes personas. El doctor Santiago Gómez Castro, Presidente de su bancaria. La doctora Liliana Gómez, Gerente Jurídica, Secretaria General de la Unión. La doctora Natalia Andrea Tobar y Vagos, Vicepresidenta Legal, Esperian, Spanish Latam. El doctor Daniel Guillermo Torreniño, Representante Usuario de ICTEX. El doctor Eduardo Bisbal, Vicepresidente de FENALCO. El doctor Santiago Rodríguez Paga, Director de Maestría en Finanzas de Mercado de la Universidad de los Andes. El doctor Pedro Felipe Lega, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estas personas se inscribieron con documento y hay otras que se inscribieron, pero no hicieron llegar el documento a la Secretaría. Está dado el informe pertinente, señor Presidente. Mi gracias, señor Secretario. Las personas que se inscribieron sin documento también tendrán la oportunidad de hacer su intervención. Le damos una bienvenida al doctor David Barguín, que es coautor de este proyecto de ley estatutaria. Y el mecanismo que utilizaremos para la audiencia es la siguiente. Hará una intervención inicial el doctor Barguín, contando un poco por menores del proyecto. Luego yo haré una introducción muy breve. Nos interesa más escucharlos que nos escuchen. Y luego intervendrán en la orden de inscripción, primero las personas que han presentado documentos, luego los que no han presentado documentos. Tienen 10 minutos para su intervención. Si en un momento dado necesitan un tiempo adicional, no lo hacen saber. Creemos que 10 minutos es un buen tiempo, pero si acaso tienen elementos adicionales, pues no lo hacen saber. De tal forma que inicia esta audiencia el doctor David Barguín. Y quiero insistir en el agradecimiento por el interés y su presencia, señores intervinientes, honran este debate. Doctor Barguín, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, senador Luis Fernando Velasco. A los asistentes a esta audiencia pública, a los invitados que nos están acompañando y a todos los colombianos que están siguiendo a través de las redes sociales, del canal del Congreso, esta importante iniciativa. Yo también, presidente, quiero hacer una muy breve intervención, porque el objetivo que nos planteamos usted y yo en el trámite de esta importante iniciativa es escuchar no sólo al sector financiero, sino a la ciudadanía frente a una iniciativa que les toca de manera directa. Este proyecto, o este acto legislativo, yo diría que se divide en tres bloques fundamentales. El primero de ellos plantea unas modificaciones en todo lo que tiene que ver con el reporte en las centrales de riesgos, en la duración o el periodo por el cual puede ser reportado un colombiano, la situación que viven muchos colombianos que son víctimas de estafa. También allí se establecen unos procedimientos para que puedan ser eliminados de las centrales de riesgo en esos casos muy particulares. Y dos bloques de fondo, que son el primero, una amnistía, presidente, que hemos planteado a la aprobación de la iniciativa en un periodo de seis meses luego de aprobada quienes se pongan al día en sus obligaciones. Esto es muy importante decirlo, porque muchas personas podrán creer que es que la amnistía incluye a quienes siguen morosos. Pues claro que no. La amnistía es para quienes se ponen al día en un periodo de hasta seis meses luego de aprobada la ley. A todas esas personas el objetivo del proyecto es darles una segunda oportunidad, un borrón y cuenta nueva, que puedan tener la posibilidad de tener acceso al sistema crediticio, al sistema financiero, que puedan tener la oportunidad de poder volver a tener crédito formal. Eso es muy importante para millones de colombianos que hoy están por fuera del sistema crediticio por dichos reportes. Y el tercer bloque es una iniciativa que busca que las pequeñas deudas, nosotros hemos definido que las pequeñas deudas son aquellas hasta el 20% del salario mínimo, 150 mil pesos aproximadamente, que esas pequeñas deudas, hasta 150 mil pesos, el colombiano que se atrasó, el colombiano que se equivocó a la hora de pagar el celular y por mil pesos, por cinco mil pesos, por diez mil pesos, lo terminan reportando, tenga una salida inmediata. Y es que pagando la obligación, es decir, poniéndose al día, sea eliminado inmediatamente el reporte y no se le afecte su vida crediticia. Diciendo esto, yo quiero cerrar, presidente, planteando que esta es una ley justa, que esta es una iniciativa que este Congreso ha estado en mora de aprobar. Usted en el pasado lideró una reforma de la VIA Data. Yo intenté sacar adelante esta ley de las menores cuantías para eliminarlas del reporte, pero hemos estado insistiendo desde el periodo anterior, se hundió por falta de trámite la ley que usted y yo radicamos en el periodo anterior. Creemos que esta es la oportunidad de sacar adelante esta iniciativa. Yo lo he dicho, no es justo, o más bien para ponerlo en términos positivos, si los colombianos les estamos dando una segunda oportunidad a los bandidos de la FARC de reincorporarse a la vida civil, de reincorporarse al sistema financiero, ¿cómo no le vamos a dar una segunda oportunidad a los colombianos de bien que se atrasaron por un problema coyuntural, que se atrasaron porque le fue mal en el negocio, que se atrasaron porque se quedaron sin empleo y que han quedado reportados y que hoy se les impide tener crédito formal, apalancar su negocio, comprar vivienda, pagar la educación de los hijos. Esta es una ley justa para los colombianos y lo que queremos es seguir defendiendo el bolsillo de los ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Amigos televidentes que nos acompañan, señores asistentes a la audiencia pública. El ahorro de Colombia es algo sagrado. Todos los colombianos tenemos confianza en las instituciones que guardan nuestros recursos y la confianza es un elemento central para que funcione este sistema. ¿Cuál es el papel el papel de los bancos que cumplen una función pública? Los bancos recogen el ahorro de los ciudadanos e intentan que ese ahorro vaya al sector productivo para que dinamice la economía. Esa responsabilidad es gigantesca puesto que ellos están manejando el esfuerzo de los colombianos que han logrado acumular algunos recursos y se lo entregan a los bancos. Las grandes obras en un país, en una sociedad, es muy difícil que las pueda hacer un solo inversionista. Entonces, ese papel de intermediación del ahorro es fundamental y por ello es importante que existan bases de datos que nos cuenten el historial crediticio de los ciudadanos. Es muy importante. Y esas bases de datos tienen que ser un elemento para el análisis del riesgo financiero cuando se va a conceder un crédito. Un elemento que no es el único. Hay que evaluar otros elementos adicionales. Por ello, el constituyente del 91 elevó a categoría de nuevo derecho fundamental, el derecho al habeas data. ¿Qué significa ese derecho? ¿Qué significa habeas data? Es el derecho que tenemos los ciudadanos a conocer, rectificar y actualizar la información que sobre nosotros haya en las bases de datos. Vamos a concentrarnos hoy en las bases de datos del que maneja de alguna manera el sistema financiero nacional. En el año doctor Barguil, 2007, presenté un proyecto de ley. Ya lo había presentado varias veces, no había tenido éxito y esa vez tuvo éxito en el 2008 y lo que buscaba básicamente era desarrollar el derecho fundamental que de alguna manera se venía reglamentando por sentencias de la Honorable Corte Constitucional. ¿Qué buscamos con esa ley? Definir primero unas reglas de interpretación en los principios de la ley, definir la relación entre los operadores, las fuentes, los usuarios de el Avias Data y lograr de alguna manera algo muy importante que incluso hago un paréntesis y les comento. Reunido con los señores magistrados de las distintas Cortes, ellos reconocen cómo esa ley ha sido fundamental para la descongestión en tutelas puesto que la relación que tenía el ciudadano con las bases de datos y no sólo con las bases de datos sino no sólo con los operadores sino con las fuentes de esas bases era una relación un poco traumática porque era una relación jurisdiccional todo a través de un juez cuando lo que necesita esta sociedad es que muchos de los pequeños conflictos de la sociedad los resolvamos sin necesidad de llegar a los jueces ¿qué fue lo que logramos? en una especie de amplificación del derecho de petición le dimos fortaleza a el reclamo de estos derechos y a través de las superintendencias entregamos unos esquemas de control que han servido es dramático el descenso doctor Barguil que ha habido en los juzgados en presentación de tutelas esto ha sido un proceso de mutuo aprendizaje todos hemos venido aprendiendo y quiero reconocer como operadores usuarios fuentes de información han ayudado a que cada vez sea más ágil pero de todas maneras se han detectado lo que yo llamaría unas fisuras en la ley que queremos solucionar primera fisura cuando aprobamos la ley fuimos claros en definir que la ley operaba cuando se extinguía la obligación y se daba un tiempo para que la persona pudiera recuperar el reporte positivo en alguna palabra perdón el reporte positivo nunca se borra sino borrar el reporte negativo de su historial crediticio que encontramos y les voy a contar cómo lo contamos hicimos un convenio con el docente Alex Sabogal y la universidad libre estudiantes del consultorio jurídico de esta importante universidad de Bogotá desarrollan su consultorio jurídico a través de la página web de la universidad o de la página web de mi página web entonces el ciudadano cuando tiene alguna dificultad se mete a las redes sociales inicialmente la página web www.luisfernandovelasco.com .co también nos escriben en twitter arroba velasco luis f e incluso en facebook luisfernando velasco esa información llega y se dirige hacia estudiantes de último año que han sido previamente capacitados por la UTL por el equipo de mi oficina yo mismo incluso asisto a algunas de esas capacitaciones les cuento un poco el origen de la ley y ellos hacen un análisis con los elementos que ya tienen de sus docentes y le responden al ciudadano muchas de esas respuestas son respuestas que van acompañadas por el derecho de petición que les soluciona el problema a los ciudadanos sobra decir que no tiene ningún costo es un mecanismo bien interesante de government pero con el legislativo que encontramos ahí entonces esa es una oportunidad de detectar distintas dificultades primero las obligaciones evidentemente se han extinguido por prescripción en algunos casos y lo que encontramos es un acto no sé qué tan leal sea no voy a calificarlo pero obligaciones evidentemente extinguidas por prescripción se venden a precios irrisorios y algunas empresas de abogados aprovechando el desconocimiento jurídico de los ciudadanos intentan novar la obligación que es novar es revivirla yo le pido excusas a mis colegas abogados y en algunos temas utilizo términos que no son los precisos técnicamente pero estoy tratando de hacer un ejercicio didáctico para el ciudadano hice un crédito soy deudor algo pasó no me lo cobraron no hubo ninguna actuación judicial pasó el tiempo de la prescripción evidentemente esa obligación que tenía un mecanismo de reclamo se vuelve natural ya no se puede ni embargar etcétera tiene que ir a un proceso para que se reconozca la obligación entonces de alguna manera se entiende que la prescripción es uno de los modos de extinguir una obligación cuando encontramos eso encontramos como un punto muerto como un empantanamiento y lo voy a explicar se utiliza ahí sí de mala fe es un concepto que yo tengo por parte de esos nuevos dueños de las obligaciones el reporte como un mecanismo de presión al cobro y entonces a la persona la reportan la llaman le dicen que está reportado que si no se acerca a arreglar la obligación se mantendrá el reporte entonces pierde totalmente la razón de ser del reporte porque el reporte es para hacer un análisis financiero no para presionar un cobro es bueno decirlo que esto no lo hacen instituciones bancarias sino que lo están haciendo básicamente empresas que cobran que compran esas obligaciones y las compran de distintas lugares hemos encontrado muchísimo esas ventas de enciclopedias puerta a puerta ventas de electrodomésticos por cuotas son los que más venden estas obligaciones y estas empresas de abogados lo compran entonces que es lo que queremos hacer buscar un mecanismo que si la persona evidentemente sabe que la obligación sea extinguido por prescripción tenga una manera rápida de que ese reporte se le borre o sea un mecanismo muy ágil eso es una de las quejas más frecuentes segunda queja tenemos que mejorar en la información recuerden que la ley 1266 del 2008 insiste y es un elemento central en que a nadie se lo pueda reportar sin entregarle la información evidentemente hoy tenemos mil maneras de entregarle información no necesariamente un correo certificado para eso están las redes y ahí está la prueba cuando usted envía un mensaje o envía un whatsapp ahí queda la prueba de que se ha enviado la información o sea nosotros tenemos que adecuarnos a los tiempos modernos y a la manera de comunicarse hoy de los ciudadanos hay otros debates adicionales que lo hemos planteado y abrimos el debate y es los reportes en eso el doctor Barguil ha sido insistente y son los pequeños reportes la persona que por alguna obligación perdón algún olvido no pagó la cuota de una tarjeta hoy mismo puedo plantear un caso que anoche después de debatir la reforma política llegué a mi apartamento prendí mi televisor directv y me apareció no ha pagado la factura me puse a ver que había pasado la factura está atada a una cuenta que ya no tenía dinero entonces evidentemente pero no es el deseo de no pagar y muy seguramente si no hubiese prendido el televisor hubiese podido ocurrir que en el marco de este debate en un mes esté yo reportado por no haber pagado fíjese no es el deseo entonces si uno recibe la información uno cae en cuenta inmediatamente se pone al día ya las relaciones han cambiado mucho el ciudadano que le gusta música y con una tarjeta compra spotify el ciudadano que tiene una página el ciudadano que tiene una relación con una televisión por cable ya a veces se le va de su rutina esas obligaciones pequeñas que evidentemente tiene que pagar y porque están atadas a alguna cuenta o algún mecanismo y en el momento en que olvida hacerlo o como en mi caso la cuenta ya no tiene recursos pues sería o sonaría muy injusto que a una persona por no avisarle a tiempo se lo reporte por una cuantía mínima y si se le reporte por Dios que tenga la posibilidad inmediata con el mero pago de recuperar su buen nombre y ser borrado ese reporte negativo que a todas luces no es un deseo de incumplir o no honrar la palabra el doctor Barguil ha planteado con claridad la amnistía que no significa una cultura de no pago todo lo contrario para ser para ser secretadora esa amnistía tiene que ponerse al día quiero dar un dato que lo entregó el Banco Mundial después de la aprobación de la ley 1266 de 2008 ustedes recordarán en el 2009 2010 un momento difícil de crisis económica de crecimiento casi cero o sea de crecimiento en la economía y el Banco Mundial dice que uno de los elementos que evitó que el fenómeno mundial golpeara tan duro a Colombia fue la aprobación de la ley de aviasdat porque se habilitaron un número importante de ciudadanos que pudieron volver a entrar al sistema financiero hicieron crédito ayudaron con el consumo y eso evidentemente ayudó a la economía o sea como esa ley una decisión legislativa ayudó directamente a un momento económico difícil del país nosotros creemos que puede ocurrir algo parecido y es que muchas personas se habilitan entendemos que el reporte no es el único elemento de análisis financiero pero ustedes no me pueden negar que es la puerta de entrada ustedes no me pueden negar que hay una especie de tarabancaria en donde si usted tal vez lo primero que le revisan y eso ya es del uso común lo primero que le revisan a un ciudadano cuando se acerca a buscar un crédito es si está o no reportado o sea eso ocurre entonces ahí podemos ayudar a integrar a muchas personas de nuevo al sistema financiero hice este ejercicio meramente didáctico porque queremos escuchar sus voces iniciaría el señor doctor Santiago Castro Gómez que es el presidente de Aso Bancaria y que fue nuestro compañero en el congreso entonces doctor Castro usted sabe como se manejan los micrófonos del congreso y sabe utilizarlo de manera que tiene usted el uso de la palabra muchas gracias quiero saludar al doctor Fernando Velasco senador de la república y además ponente de esta iniciativa al senador David Barguil al secretario de la comisión a los compañeros invitados a este foro de verdad resaltar la posibilidad de que podamos ser escuchados la verdad siempre hemos tenido la mayor disposición y la hemos tenido conversaciones constantes un diálogo franco y directo con el congreso de la república dentro de las facultades que nos da la ley y eso pues lo seguiremos ejerciendo y esto es una reafirmación de esas de ese caso a ver no voy a no voy a hablar tanto de lo que ha sido digamos el tema de historia legislativa porque pues entre otras aquí estamos con nada menos que pues autores y ponentes de la ley 1266 del 2008 y desde ahí pues ha habido muchos desarrollos legislativos si quiero resaltar simplemente algunas cifras lo que hemos avanzado del 2008 para acá en el 2008 teníamos profundización financiera eso se mide como cartera total sobre PIB del 32.5% ahorita estamos en 49.3% teníamos una cobertura indeterminada sobre la geografía colombiana ahorita tenemos el 100% de cobertura total de todos los municipios de Colombia ya sea con una oficina bancaria ya sea con un cajero o con un corresponsal teníamos en ese entonces 55% de inclusión financiera eso es personas adultas con al menos un producto financiero hoy tenemos el 80% de adultos en uso que es las personas que tienen un uso activo por lo menos una cuenta de ahorro activa teníamos el 59% ahorita estamos en el 68% y el crecimiento de los canales virtuales el promedio en el 2008 era el 34% ahorita en el 2018 del 81% vale la pena aclarar también que digamos los bancos no somos los dueños de las centrales de riesgo hubo una ocasión en que lo éramos ya ese no es el caso me parece bien que haya esa separación y no tenemos digamos ninguna injerencia en cómo es el manejo central están reglamentadas tanto por la ley como por la normatividad y el core de nuestro negocio como bien lo ha dicho el senador Velasco es hacer la intermediación de los dineros del público de las personas naturales personas jurídicas incluso dineros del estado llámese municipios departamentos nación para nosotros lo mejor es poder prestar mal queremos en los bancos tener limitaciones para poder prestar pero si tenemos que tener unas normas y afortunadamente el sistema financiero colombiano ha tenido una evolución regulatoria y normativa bastante interesante que le ha permitido en épocas de desaceleración económica como la de los últimos tres años tener un sistema financiero fortalecido un sistema financiero sólido que ha podido afrontar digamos los embates que sufrimos desde el 2014 con la caída de nuestros precios de intercambio eso no era el caso en el 99 en el 99 cuando vino la destorcida económica el sistema financiero no estaba en buena forma y eso aceleró y agravó más el problema y pues no solamente por el tema de la ley 1266 2008 por toda la regulación que se dio a raíz de esa crisis del 99 es que nosotros pudimos salir avante en la crisis mundial del 2008 no tuvimos las experiencias que tuvieron Estados Unidos en muchos países europeos algo Canadá Australia pero realmente estamos en un buen momento si bien como dije no somos poseedores y ni tenemos acciones en las centrales de riesgo somos unos usuarios permanentes de ella necesitamos esa información para nosotros el dato financiero y crediticio como dato semiprivado es un elemento esencial como bien lo decía usted senador Velasco no es la única el único elemento de análisis pero si es un elemento habilitante o sea se consideran muchos variables pero pues es habilitante si esa persona está o no reportada porque lo que nos denota es si tiene unos buenos hábitos de pago la banca no quiere que estén en las centrales de riesgo personas que no deban estar nada más nocivo para el sistema que una persona porque no pagó se le olvidó que había abierto una SIM card y eso quedó por ahí andando por un tiempo o porque tuvo una demora involuntaria en servicios públicos eso no es lo que a nosotros nos importa a nosotros nos importa que la persona tenga unos hábitos de pago responsables no unos olvidos temporales o que realmente no reflejan esa disposición de la persona a tener un historial crediticio para nosotros el registro de la información financiera en banco de datos significa mejores resultados en términos de acceso al financiamiento a la extensión del crédito y al manejo del riesgo también significa para nosotros como sector financiero un mayor nivel de profundización financiera y una estabilidad del sistema en su conjunto y por eso nosotros tenemos evidencias empíricas el Banco Interamericano de Desarrollo dice que la diferencia entre los países que tienen centrales de información crediticia frente a los países que no cuentan con este tipo de instituciones puede ser hasta de 6 puntos porcentuales en profundidad financiera entonces ese es un elemento y por eso la importancia de la ley 1266 en su momento para nosotros la central de información es una herramienta muy importante para poder contrarrestar la ausencia de garantías admisibles o tener que pedir colaterales el hecho de una persona tener un historial de buenos hábitos de pago de un manejo responsable de sus finanzas puede omitir que tenga que poner una garantía y eso nos ha permitido bajar la inclusión financiera a la base de la pirámide sobre todo a sectores vulnerables y voy a hablar sólo del tema del microcrédito en el 2007 terminamos diciembre con 710 mil personas con al menos un microcrédito hoy en el 2018 tenemos 3 millones 400 mil personas con microcrédito y esta tasa promedio de ese microcrédito es 37% incluso muy por debajo de la tasa de usura para microcrédito autorizada que es del 55.2 si estas personas no contaran con esa historia o esa historia fuera sospechosa para el sistema financiero o para los bancos que trabajan en la frontera del microcrédito peleándose con el gota a gota incluso en sectores urbanos complejos o en sectores rurales peligrosos tendrían que mirar muy bien si tienen que echar para atrás parte de los parámetros de inclusión o ajustar sus temas de tasas de interés hay una relación absolutamente positiva entre el acceso de crédito de las empresas medido por razón de deuda capital y el índice que tienen de poder tener un buro de crédito nosotros en este momento estamos más o menos en la mitad de esa curva podíamos estar mucho mejor Chile tiene una mejor proporción Perú está mejor Brasil Argentina está mejor o sea que quiere decir que tenemos todavía temas para avanzar yo no dudo de las de las virtudes y las motivaciones de este proyecto de ley pero creo que este proyecto de ley tendría que tener unas modificaciones sustanciales para que no ocurriera de estar así por lo menos desde el lado nuestro porque es que nosotros como sistema financiero nos acomodamos o sea si el congreso legisla y el gobierno pues rubrica el trámite y lo tenemos que implementar lo implementamos lo que pasa es que nos acomodamos porque no podemos poner en riesgo precisamente porque manejamos dinero del público no tengo ninguna duda que tendríamos unas tasas de interés más elevadas en general pero sobre todo el impacto se sentirían los usuarios con buenos hábitos de pago porque no vemos como está ahora redactado como la base el reporte positivo no quede contaminado y no quede sospechoso cuando uno se hace por las dos partes o por bajar el periodo de permanencia a unas tasas muy por debajo de lo que ha sido el promedio mundial o por un tema de amnistía así sea una amnistía seis meses con una amnistía para quien en seis meses se ponga al día pues está empezando a igualar a los que a ese 92% sonido por favor dos minuticos y no no sería más señor presidente señor secretario creemos que este tema sería muy complejo en el tema de contaminación de la base de datos positivos sabemos que no es la intención del proyecto sabemos que no es la intención del autor y ponente pero no vemos como no pueda ocurrir y los invitaría a que trabajáramos de qué manera esta contaminación no se da porque como está se da y deja bajo sospecha ese 92% y no creo usando los términos del senador Barguil que eso sea justo así como se pretende hacer justicia con un 8% que pronto un porcentaje podría tener un beneficio no queremos que ese 92% vaya a ser afectado la capacidad máxima endeudamiento estamos estimando que caería en un 26% a nivel general pero el impacto lo más complejo de esto es que el impacto se vería más en los segmentos de menores ingresos tendríamos que estaría mermando el ahorro sobre todo el ahorro precautelativo y las inversiones estratégicas que van dirigidas a la acumulación de capital humano en números de colocación crediticia creemos que sin modificaciones podamos tener una disminución de 157 mil menos créditos y esos 57 mil menos créditos especialmente en estos segmentos de menores ingresos esto le restaría mucho impulso al otorgamiento de créditos en periodos donde esperamos que se dé la aceleración de cartera después de que este año hemos visto un crecimiento bastante lento pero ya estamos avizorando una aceleración y creemos que profundizaría una pérdida de dinamismo de las colocaciones en periodos que nosotros necesitamos que ese dinamismo cobre mayor vigor precisamente para consolidar una recuperación económica después de varios años de esa aceleración yo creo que pues no me va a explayar en los temas de cómo está compuesta esa información positiva y negativa yo creo que aquí hay centrales de riesgo que van a hablar suficientemente sobre ese tema pero simplemente a manera de conclusión creemos que la reducción del término de permanencia de la información de cuatro o dos años restringe el acceso al crédito por falta de información nosotros trabajamos en unos sistemas financieros muy globalizados y estamos ya por debajo de la norma aunque no mucho la norma es la media de cinco años estamos a cuatro años pero llevarlo a dos años nos deja en una posición bastante inferior de poder apreciar realmente el riesgo y los hábitos de pago de las personas y eliminar esa información negativa de las entradas de riesgo impide una valoración real del comportamiento crediticio del cliente contamina ese 92% de información positiva y castiga a quienes están ahorrando a tiempo sus obligaciones y la eliminación de reporte de deudas inferiores a un salario mínimo disminuiría de manera considerable la cobertura y la calidad de la información crediticia en los sectores menos favorecidos y por lo tanto eso significaría una restricción al acceso al crédito el 68% el 68% del total de las obligaciones reportadas en buros de crédito son obligaciones inferiores a un salario mínimo y aquí lo que estamos estaríamos afectando es primordialmente al microcrédito e insisto nosotros no nos oponemos a que se depure bien como se reporta y que esos reportes involuntarios o por errores se puedan corregir y que no esas personas que realmente tienen buenos hábitos de pago puedan seguir gozando de un buen reporte pero si nos preocupa el impacto que eso tiene por eso aquí hay representantes de entidades de microcrédito que creo que es importante que ustedes las escuchen y la experiencia demuestra que las amnistías en materia de información lo que se traduce en esa restricción del crédito para los segmentos menos favorecidos de la población y si promueven una cultura del no pago nosotros queremos poder seguir contribuyendo a que el capital que maneja el país pueda dinamizar la productividad pueda dinamizar la generación de empleo y pueda conducir al crecimiento económico simplemente creemos que esas condiciones se den en unas condiciones que realmente sean equitativas para todos los usuarios y que permita la mejor apreciación del nivel de riesgo eso es un activo que la banca y el sistema financiero colombiano ha conseguido incluso habla del sistema financiero total los grandes bancos los pequeños los bancos del estado los bancos cooperativos entidades entre otras que no están vigiladas por la superintendencia financiera sino por la superintendencia de economía solidaria todos tenemos mucho en juego en este tipo de proyectos por lo tanto siempre nuestra disposición con nuestros equipos de trabajo a colaborar que salgan lo mejor posible muchas gracias mil gracias al doctor Santiago Castro para que tome nota porque luego vamos a hacer un pequeño debatico antes de la entrada en vigencia de la ley 1266 de 2008 la sentencia de la honorable corte constitucional decía que el tiempo máximo de permanencia era dos años quien modificó eso fue la cámara de representantes cuando el proyecto de ley se presentó por dos años y fue así aprobado en el senado y lo modificó la cámara es simplemente como elemento histórico o sea no es un elemento nuevo ni que sale de ningún lado sale de una sentencia de la corte constitucional que evidentemente el congreso podía cambiar ahora invitamos a la doctora Liliana Gómez que es la gerente jurídica de Transunión en primer lugar quiero agradecer la invitación que han hecho a nuestra compañía para participar a los honorables senadores definitivamente es muy importante crear estos espacios en donde se pueda escuchar y debatir un poco sobre el alcance que puede tener una modificación al proyecto de ley definitivamente desde la expedición de la ley de la constitución política en el año 91 duramos cerca de 20 años viendo como la jurisprudencia de la corte constitucional era la que establecía esos lineamientos para proteger un derecho que en primer lugar no tenía una autonomía que se veía era como parte del derecho a la intimidad y que solo con la constitución del 91 se genera ese espacio a la viastata gracias a esos pronunciamientos que evidencian la necesidad de despedir una ley se ocupa el congreso y se logra con la ley 1266 crear un marco jurídico que da seguridad no solamente a los titulares que son la materia prima o el aspecto más relevante que se busca proteger con la expedición de la norma sino que también se da un lineamiento claro a otros agentes que debemos entrar a aplicar este tipo de disposición ahí es cuando hablamos como usted lo mencionaba senador Velasco de las fuentes de información de los usuarios de información de los operadores y tenemos claros deberes hoy en día establecidos normas de carácter imperativo que todos debemos velar porque se cumplan y que cuando se dan esos olvidos circunstanciales en la aplicación de la norma están las superintendencias para velar por el cabal cumplimiento de ellas nosotros consideramos que el proyecto de ley genera cierta incertidumbre en el manejo de los datos siempre los datos han sido considerados el mayor activo de información de cada uno de los titulares y si bien los operadores de información nacen para atender las necesidades del sector financiero claramente se ha dado una evolución muy grande en esto y hoy en día nuestra información sirve para los distintos sectores de la economía no solamente se trata de salvaguardar el ahorro del público que es de vital importancia sino también de permitir el desarrollo de las actividades empresariales dentro de un marco de seguridad que hagan viable financieramente la actividad que cada empresario ejerce es por eso que cuando nosotros vemos que se tocan temas relacionados con la permanencia de los datos positivos permanencias que a su vez fueron analizadas detenidamente por la corte constitucional consideramos de alguna manera que al eliminarse la información sobre el comportamiento de pago y más allá del dato positivo porque ese sí perdurará sino el dato negativo estamos impidiendo conocer el real comportamiento de pago de los titulares nosotros tenemos hoy en día alrededor de un 90% de nuestra data que es de carácter positivo esto es fabuloso porque esto significa que de 25 millones de colombianos por ejemplo que pueden estar reportados solamente alrededor de 2 millones y medio tendrían algún dato negativo no podemos pensar que por proteger y salvaguardar los intereses de 2 millones y medio se pueda desproteger o vulnerar el derecho de 23 millones de colombianos que han venido mostrando un adecuado comportamiento de pago cuando se habla de eliminar información se están creando asimetrías en el manejo de los datos y esto de alguna manera se tiene que suplir bien sea por los bancos bien sea por las compañías de telecomunicaciones y obviamente para suplir esas deficiencias de conocimiento en cuanto a hábito de pago y solvencia moral pues tiene que recurrirse a mayores exigencias documentales a incremento en la exigencia de garantías de tasas de interés y todo esto en que se traduce en que se vuelve más complejo los procesos de aprobación de crédito pero adicionalmente también estamos frente al riesgo inminente de la negación de acceso a créditos o servicios entonces aquí es donde uno dice de alguna manera la corte constitucional cuando hizo la revisión temporal de los tiempos de permanencia pues los valoró y consideró que eran razonables y eran razonables además porque dentro de los muchos argumentos que se exponían se dejaba ver como los tiempos que se estaban considerando en la legislación colombiana estaban bajo unos estándares cuando uno se revisa por ejemplo México, Panamá Estados Unidos estamos hablando de tiempos de seis años cuando estamos frente a Canadá también Colombia es un punto intermedio el Banco Mundial ha considerado que dentro de la información que manejan las centrales de riesgo el tiempo ideal son cinco años nosotros tenemos cuatro no encontramos un argumento técnico para considerar que la disminución de esos plazos genera un beneficio real para el gran número de colombianos que si está pagando con un comportamiento cumplido sus obligaciones ahora nosotros en el tema de montos mínimos entendemos la necesidad de que efectivamente no se dé esa problemática que ustedes muy bien están evidenciando en esta audiencia efectivamente hay que trabajar porque las personas cuando tienen un olvido cuando la persona no recibió información correcta sobre el último saldo de su obligación pues no se vea perjudicado por ese tipo de reporte pero entonces la invitación es revisemos un poco más cómo se está planteando la disposición miremos si realmente esos 156 mil pesos que equivale hoy el 20% de un salario hace sentido frente a nuestra economía adicionalmente uno no puede perder de vista que esos bajos montos de esas obligaciones muchas veces no se presentan en el sector financiero se presentan es en microcrédito como tal se presenta en compañías de telecomunicaciones y muchos colombianos empiezan a construir una historia de crédito es a partir de la información que se está reportando por parte de esos sectores les comento algo en los últimos 5 años por ejemplo nosotros revisábamos nuestras cifras y veíamos que 9 millones de colombianos habían adquirido por primera vez un crédito en Colombia en cualquier sector no estoy refiriéndome únicamente a financiero pero el 60% de los colombianos el primer producto que habían tenido lo habían tenido con compañías del sector real eso lo que nos deja ver a nosotros es que el activo de la información que se genera por esos bajos montos es absolutamente relevante es lo que le abre el paso a que las personas los titulares de la información que queremos proteger hoy en día puedan de alguna manera construir una historia de crédito y más adelante ser objeto de inclusión financiera nosotros tenemos que seguir avanzando en ese tema no es un tema estático nosotros tenemos que seguir avanzando en los procesos de banca digital es sumamente importante para todos los colombianos que a partir de la información y la suficiencia de la información pueda permitírse el acceso a todos a los productos financieros y los servicios en todos los sectores hablaba usted senador Velasco como era importante adecuar las normas a la realidad de que hoy en día tenemos que notificar a través de medios electrónicos y demás yo me permito hacerle una sugerencia en ese punto sería conveniente hacer un llamado a las normas especiales que regulan el tema de avias data cuando se plantea de la manera como está planteada la disposición la primera interpretación que puede surgir es un código general del proceso y hablar de una notificación personal y demás lo cual no sería acertado y entiendo por lo que usted acaba de decir pues que no es el propósito de la disposición cerremos el paso a esas interpretaciones y busquemos aterrizarlas de tal manera que lo que se diga es que debería deberían de ser las normas que como tal reglamentan la notificación en el tema de avias data previstas en el decreto 1074 y en las instrucciones de la superintendencia para nosotros es muy importante cuidar la información de cada uno de los titulares pensar en que en lugar de ver el reporte negativo como un un castigo o un obstáculo para exceder también hay que hacer otra lectura y es evitar que un colombiano también se esté sobreendeudando en algunos casos y de esa manera no pueda honrar y cumplir más adelante con todas sus obligaciones nosotros de alguna manera tenemos el compromiso como parte de los agentes que debemos dar aplicación a la ley 1266 de buscar que efectivamente la información que entreguemos sea una información veraz completa porque es un mandato legal que la corte constitucional permanentemente está velando por esto a partir de la eliminación de datos nosotros estaríamos entregando información sesgada y llevando a los distintos agentes a que de alguna manera busquen complementar información con otro tipo de exigencias eso es prácticamente lo que queremos plantear solicitarles a ustedes que revisen porque consideramos que los esfuerzos normativos son importantes pero en ningún momento pueden menoscabar los derechos de la mayoría muy bien yo quisiera doctora Liliana estamos recogiendo por supuesto con el senador Velasco todas las observaciones y todos los comentarios que ustedes están haciendo que ha hecho el doctor Santiago Castro que ha hecho usted yo quisiera solo sobre un punto plantear casi que una contra pregunta no para responder de manera inmediata sino para que podamos enriquecer el debate de pronto con propuestas que ustedes nos planteen siempre hemos dicho con Luis Fernando que el objetivo no es incentivar la cultura de no pago ni más faltaba de allí que la norma de la amnistía es por una única vez y por quienes se ponen al día no es una norma recurrente en la de las pequeñas deudas si es una norma que queda establecida pensábamos con el senador Velasco que si pudiéramos plantear en la ley unas excepciones ¿quién no se beneficia? y allí podríamos plantear casi que un perfil de usuario de ciudadano que de manera recurrente en pequeñas deudas por ejemplo viene mes tras mes aprovechando la norma para no pagar sus acreencias ese tipo de ciudadano pues no debería recibir el beneficio entonces podríamos plantear un perfil que quede por fuera del beneficio general que entrega la norma para que por ningún motivo este esquema permita incentivar una cultura de no pago que afecte el microcrédito o que afecte el sector real de la economía el comercio o quienes por primera vez permiten que un usuario tenga crédito por ejemplo a través de planes de celular es decir que revisemos y podamos plantear esas excepciones sin que por esas excepciones salgamos a decir que la norma de alguna manera tendría una afectación negativa para toda la ciudadanía perfecto ahora escucharemos agradecemos a la doctora Liriana y escucharemos a la doctora Natalia Andrea Tobar que es la vicepresidente legal de Esperi en Spanish Latam y tiene sus 10 minutos se prepara el doctor Daniel Guillermo Torres que es representante de los usuarios del ICT Mucho gusto muchas gracias por la invitación Presidente Velasco muchas gracias por la invitación Senador Bargui muchas gracias a los miembros de la comisión yo quisiera y no no quisiera sonar repetitivo y solo quien te quisiera plantear mi presentación a la luz de dos mitos de dos grandes mitos en torno a las centrales de información el primer mito y creo que lo han dicho los otros participantes en la audiencia es que somos una lista negra claramente las centrales de información no somos una lista negra al contrario yo creo que tenemos una posición muy privilegiada el 92% de la información reportada hoy en Data Credit Experian Data Credit reportada hoy en Data Credit es información positiva solo el 8% la información negativa presenta algún tipo de incumplimiento ¿qué somos? no somos una lista negra en la respuesta somos un sistema de garantía reputacional ¿qué es la garantía reputacional y para qué existe? básicamente para disminuir las asimetrías de información para que haya mucha más confianza para la persona que presta el dinero eso que crea y si se vuelve un poquito la historia yo trabajo hace muchos años en Experian yo creo que hace más de 24 25 años en Experian y eso que pasaba al principio el crédito era para las personas con capacidad de pago uno necesitaba tener capacidad de pago tenía que tener garantías para que le prestaran dinero ¿qué pasa con las centrales de información y esa es su función en el mundo generar para esas personas que no tienen capacidad de pago que no tienen garantías generar una garantía reputacional y esa garantía ¿cómo se hace? a través de mi hábito de pago entonces es poner el hábito de pago al nivel de una garantía y eso es lo que hace que sea tan importante el valor de las centrales de riesgo yo aplaudo la ley 1266 yo creo que soy la más enamorada de la ley 1266 creo que la ley 1266 creó las reglas de juego para todo el mundo y lo que hizo fue generar un sistema que cada día funciona mejor un sistema donde los titulares tienen muchos derechos los operadores las fuentes tienen obligaciones y un sistema que funciona un sistema que nos lleva hoy a tener el 92% de información positiva ¿qué me preocupa de ese 92%? yo creo que ese 92% de información positiva hace parte de la garantía reputacional de las personas uno siente sáqueme la lista negra sáqueme la data crédito no, de eso no se trata ¿qué pasa si todo el mundo si ese 92% no fuera 92% sino 100%? seríamos seríamos más parecidos a una lista negra esa garantía reputacional que han construido esas personas con esfuerzo los estaríamos equiparando a ese que paga que paga bien que se esfuerza por pagar sus obligaciones lo estamos equiparando con ese que no paga bien entonces eso es un sistema de garantía reputacional donde uno construye su propia garantía reputacional no se la construye el buro de crédito no se la construye el banco no se la construye la garantía reputacional uno la construye y yo creo que para nosotros lo más importante es proteger esa garantía reputacional del 92% que se traduce en el 92% de las obligaciones el segundo gran mito es es malo estar reportado en data crédito yo creo que es lo contrario lo malo es no estar reportado en data crédito y porque lo malo es no estar reportado en data crédito yo creo y me retomo las cifras del doctor Velasco estoy convencida que a más información más crédito y el país no lo ha demostrado lo decía el doctor Crada Castro lo decía el doctor Velasco si uno se devuelve un poquito a la historia y esta historia es lo que les digo el momento en que para la capacidad de pago era lo más importante no esta garantía reputacional en el 2008 el ranking de obtención de crédito del Banco Mundial Colombia el primer país con el puesto número 84 en el ranking del 2018 somos el país número 2 en ese mismo ranking el porcentaje de cobertura de los buros de crédito en el año 2008 era del 39% hoy el porcentaje de cobertura de los buros de crédito es del 94% 94.5% eso que quiere decir que somos un país que cuenta con la información necesaria para otorgar crédito pero para otorgar crédito no aquellas personas no solo aquellas personas con gran capacidad de pago sino aquellas personas que no tienen capacidad de pago en un mismo estudio del Banco Mundial ellos que dicen cómo funcionan los buros de crédito y aquí también me vuelvo la historia porque esto fue un tema que hicimos con el gobierno cuando yo entré a trabajar a data crédito lo que les decía nuestros clientes eran no sé 30 entidades financieras muy muy grandes que reportaban grandes volúmenes de bases de datos en ese momento nos llamó el gobierno nos lo llamó el ministerio de industria y comercio y nos dijo esto no puede funcionar así ustedes sus clientes no lo pueden ser solamente los bancos porque estaba el señor Pepito Pérez que estaba en el Banco A y le prestaban en el Banco B y le prestaban en el Banco C y era un sistema muy de los bancos y nos dijeron los buros de crédito tienen que tener los lineamientos básicos del Banco Mundial ¿cuáles eran los lineamientos? información histórica amplia unos periodos de caducidad importante donde uno puede analizar a las personas por ciclos económicos información positiva y negativa información de todos los sectores no solamente era el sector bancario teníamos que tener información de todos los sectores y pequeños créditos en ese momento los créditos la verdad se reportaban los principales créditos de los bancos y las tarjetas de crédito pero todos esos pequeños créditos esos créditos de esas compañías de celulares eso no existía se hizo un gran trabajo con el ministerio hoy la verdad tenemos miles de miles de entidades que reportan a los buros de crédito y yo les cuento un caso que yo vi un día en Medellín y la verdad me asombró y viene en el tema de construir esa garantía reputacional una señora que tiene una compañía constituida y ya presta por uniformes del colegio los préstamos son de 100 mil pesos y le presta a la gente 100 mil pesos pero cada vez que la persona va y paga la cuota de 10 mil pesos aparece en el buro que paga bien y esa persona que paga bien después va a pedir otro crédito porque está construyendo su garantía reputacional y eso es súper importante después con esa garantía reputacional pide el crédito para los siguientes después pide el crédito para su negocio después el crédito para su casa pero va construyendo esa garantía reputacional hoy que pasa en data crédito cuando uno ve las cifras nosotros tenemos unos informes unos informes trimestrales con la ayuda de la Universidad de los Andes ellos analizan nuestras cifras periódicamente para entender cómo opera el crédito y yo les puedo decir hoy que el 50% de los créditos que se abrieron en el último periodo analizado lo abrieron personas entre 18 y 25 años es muy importante para un país que la gente joven empieza a construir su garantía de reputación eso no pasa dos de cada cinco créditos que se dieron a empresas se dieron a nuevas empresas hoy las empresas nuevas tienen derecho al crédito los emprendedores tienen derecho al crédito tres de cada cinco microcréditos fueron para mujeres y cuando uno dice tres de cada microcréditos fueron para mujeres la verdad cuando salieron estos datos y cada vez lo vimos en data crédito hay muchos más créditos no, el 52% de crédito son para mujeres 48% para hombres y cuando uno ve este comportamiento uno dice bueno, las mujeres gastan más no, las mujeres no gastan más las mujeres cada día son cabeza de familias son jefes de hogar y son las empresarias siete de cada diez créditos fueron para estrato uno, dos y tres si uno comparara esto con las cifras de hace diez años sería el revés pero cuando uno dice hoy siete cada diez créditos van a estar todos y tres es muy importante y noventa y tres por ciento se dieron a personas que tenían una historia de crédito doctor doctor con su venia quisiera interrumpirla para hacerle una pregunta a un tema de fondo el objetivo de esta audiencia por supuesto es construir de manera colectiva una buena propuesta y obviamente recibir los comentarios frente a lo que no les gusta el proyecto ni más faltaba pero yo creo que tenemos que tener un ánimo propositivo yo les he escuchado en las tres intervenciones que ustedes hacen énfasis en el historial del reporte donde se habla de que hay un 92% de reportes positivos y un 8% de reportes negativos y la expresión de los tres que han intervenido en común ha sido no podemos poner en riesgo al 92% por entregarle un beneficio a ese 8% yo quisiera que concentráramos la discusión y por eso me parece que Data Crédito es quien más nos puede ilustrar sobre algo que nos genera dudas porque siento que que ustedes nos plantearon un titular que ya en el fondo no es tan así nadie ha dicho que este proyecto borra el historial positivo es decir esa información positiva que está en Data Crédito y en las centrales de riesgo que se ha construido durante años y años que es además Santiago un elemento fundamental a la hora de hacer los análisis para aprobar o no un crédito eso no se ha borrado ni se borra con la iniciativa entonces yo creo que ese tema porque es que las expresiones que ustedes te han lanzado deja en manto de duda de que al aprobar el proyecto eso va a tener una afectación frente al reporte positivo ya termino para que tú puedas de pronto complementar pero yo creo que ese tema sea un tema de fondo en la discusión y además ahí tiene que haber mucha claridad ese reporte positivo no se toca en el proyecto ahora bien ahora bien ¿cuál es la afectación frente a por una única vez eso tiene que también quedar claro porque no es que aquí la norma contempla que la amnistía es permanente a quienes hoy están reportados si se ponen al día debería ser una buena noticia para los bancos y también para el sector real les estamos ayudando a que recojan esa cartera ¿no? porque el beneficio solo lo van a recibir los que se ponen al día es decir eso no es una cosa automática para quien está reportado en general puedan eliminarse ese reporte eso no le significa que por ejemplo a ese usuario si no tiene un historial previo positivo podamos dejarlo en la misma canasta de los demás es decir yo creo que que sobre eso de pronto nos profundices para que tengamos aquí mayor información ¿aló? yo creo que yo creo que me encanta su pregunta senador Barguil porque creo que esa es la esencia ¿qué es lo que pasa? y lo decía el doctor Castro se contamina y se vuelve sospechoso entonces si nos vamos un poquito al tema de los montos mínimos ¿qué pasa? yo cuando soy un usuario del sistema yo digo bueno voy a ver cómo se comportan las personas que tienen un monto mínimo entonces yo digo ok Natalia Tobar tiene un monto mínimo se comporta bien se comporta mal etcétera y hago el análisis ¿qué pasa cuando yo digo no, 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 no pero es que esa información negativa de montos mínimos no la pongo que pierde toda la seguridad la información tanto ese 92% como el socio entonces por tratar de ayudar al del 8% está perdiendo el valor la información del 92% es decir si vuelvo a mi ejemplo si vuelvo a un ejemplo una señora que pidió su licuadora crédito y paga cuotas muy chiquitas de 10 mil pesos mensuales que se esfuerza por pagar eso no va a ser parte de su garantía reputacional porque a los usuarios esos datos no los va a tener en cuenta si sabe que los afectamos y que él no puede saber si pagó bien o si pagó mal sino que el sistema los deja todos iguales esos datos no se tienen en cuenta y eso es lo que pasa cuando uno por tratar de modificar ese 8% de beneficiar ese 8% deja sin valor esa información del 92% la vuelve sospechosa doctora Natalia es un tema operativo a ver nosotros queremos entender para acertar los reportes per se no son malos de hecho los reportes son necesarios el reporte digamos que afecta a un ciudadano es el reporte negativo la señora va y compra la licuadora y la compra a crédito ese reporte positivo aparece y vive apareciendo lo que nosotros queremos es que si una vez no pagó los 10 mil pesos y se pone el día que inmediatamente ese reporte negativo por el monto deje de aparecer como reporte negativo no es que se borre el positivo entonces es lo que queremos y por eso yo creo que este proyecto está lleno de buenas intenciones yo creo que yo lo entiendo pero creo que en el fondo lo que quiero tratar de transmitir es que a esa señora como para esa señora una cuota de 10 mil pesos es una cuota importante y trabaja para pagar los 10 mil pesos para otra persona la cuota de 10 mil o de un millón o de 10 millones también es importante y ella se esforzó por pagar esa cuota de 10 mil pesos a tiempo y por construir su garantía de reputación lo que no tiene mucho sentido es que el otro de al lado que no se esfuerza por pagar esos 10 mil pesos y por construir su garantía de reputación estén en el mismo nivel y que es lo malo que estén en el mismo nivel que la información de la señora ya no tiene valor porque ya nadie la va a tener en cuenta todo el mundo va a decir a todos los de 10 mil no lo reportan o lo reportan igualítico eso no importa esa información que el sistema no va a tener en cuenta entonces no va a valer la pena que esa señora y no va a valer la pena ese gran proyecto que se hizo con el ministerio que esa señora el reporte había un tema que yo quiero insistir en algo porque de verdad que con Luis Fernando hemos hecho este esfuerzo de escuchar a quienes son los actores principales digamos en el sistema financiero para que esto salga bien y vuelvo a insistir en tratar de ser propositivo más allá de rancharnos cada uno en sus posiciones porque eso no termina saliendo bien porque el Congreso también tiene la posibilidad de rancharse en sus posiciones sino de construir algo que salga bien por ejemplo tú me das la respuesta solo frente al tema de los pequeños pero no me has dado la respuesta frente al tema de la amnistía que creo que hay grandísimas diferencias si por ejemplo frente a eso que acabas de plantear que hay que analizar uno le pusiera un factor de temporalidad justamente para que la ley beneficie en los casos que hemos dicho aquí que se equivocó en pagar el celular y lo pagó por un menor valor que te llegó la cuenta del DirecTV nunca de pronto no prendiste el televisor nunca viste que estabas en mora la cuenta ya está bloqueada no se efectuó el pago es decir que por una pequeña deuda no termines afectado cuando es un tema que de pronto incluso es posible de resolver se me ocurría aquí con Luis Fernando mientras te escuchaba si uno a ese tema de las pequeñas deudas le pusiera una temporalidad del pago o del ponerse al día y si dijera que solo se elimina el reporte si establecía la mora en un tiempo determinado habría que analizarlo y decir no lo vamos a definir aquí al ponerse al día pudiera ser eliminado eso deja solo en el en el lado digamos de la eliminación a esos casos al que se equivocó al que se le olvidó la fecha y que lo remedia casi que de manera inmediata pues pueda salir del reporte es decir que pensemos en qué tipo de decisiones pudiéramos incluir en la ley que matice las preocupaciones que de alguna manera ustedes contemplan puedan afectar el mercado David voy a contarles una pequeña anécdota que fue de las generadoras o las que me motivaron a entrar muy fuertemente en este tema ustedes deben conocer en Bogotá unos supermercados muy interesantes que se llaman Cora Tiendas es una cooperativa muy grande vende en promedio bastante parecido a los supermercados porque son cientos de tenderos que se unen compren compran no cada uno sino en conjunto es un esquema cooperativo bien bonito en alguna reunión de un Cora Tiendas que quedaba antes de que Transmilenio lo sacara de ahí llegando a la 30 por los héroes me encontré con un muchacho un empresario muy interesante tenía cuatro Cora Tiendas me contó una historia que yo no podía creer la doctor Castro y la tuve que comprobar él debitaba una obligación directamente con el banco con una cuenta por un error de sistemas del banco no de él del banco él tenía que pagar una cuota por decir algo siete millones trescientos treinta y tres mil y en algunos meses aparecían centavos por un error de sistemas esos centavos no se debitaban y terminó con una mora de catorce meses o sea él pagaba pero no aparecía pero aparecía el bueno ¿cómo solucionamos eso? voy a explicarlo un segundo lo solucionamos con la obligatoriedad de informarle a la persona antes de reportarla fíjate David que podríamos pensar en algún mecanismo para que esas pequeñas obligaciones después o sea primero no se pueden reportar como dice la ley ya vigente sin avisar sino que esas pequeñas obligaciones tengan una temporalidad como tú lo dices o sea vea señor se le olvidó pagar la cuota de la tarjeta va a tener 45 días en donde no lo reportamos pero páguela o sea no queremos entre comillas dañarle el historial crédito es muy importante o sea busquemos la solución porque nosotros entendemos los argumentos y como lo dice David aquí no hemos venido a atropellar a nadie sino a construir entre todos bueno tenemos también que escuchar el otro lado el lado del 8% que muchas veces es muy afectado y que nos escuchemos todos pero ahí le dejo la agitación entonces vaya cerrando ya su intervención doctor no doctor Barguil y doctor Velasco yo creo que a su propuesta yo creo que existe la notificación previa yo creo que la notificación es una como usted dice es un elemento con la que la persona sabe no es que usted prendió el directivo y hoy y al otro día se reportaba un data crédito eso tampoco pasa esto tiene un proceso los datos se reportan una vez al mes hay una notificación previa lo que si creo es algo que yo lo he oído en otras ocasiones al doctor Barguil y se lo estoy oyendo a usted y entiendo de donde viene la preocupación y la preocupación viene de esos temas operativos eso que usted dice el señor se le olvidó pagó totalmente la obligación pero quedaron unas cosas que se llaman colitas de pronto por ahí es la solución no es el tema de las obligaciones de bajo monto que eso realmente afecta la inclusión de manera importante yo creo que es más un tema operativo un tema de las colitas el tema operativo lo que usted decía es cómo se resuelve exactamente ese tema y en el otro tema yo concuerdo con usted que está el tema de la notificación y en verdad el reporte de atacrédito no es yo me puse en mora hoy y llego en mora mañana esa es la respuesta por ese lado por el otro lado y también en el ánimo de construir en el tema de las obligaciones insolutas el otro artículo que está propuesto de las obligaciones insolutas lo vemos como lo ve usted lo que creemos es que después de la prescripción hay un tiempo como está escrito el artículo nos preocupa porque aparece que desde el momento desde el momento de entrar la obligación en incumplimiento se cuentan cinco años eso que generaría una cultura no pago la gente esperaría los cinco años y nunca pagaría y en ese momento quedaría eliminado el reporte eso nos preocupa como lo planteó usted hoy lo entendemos que es el tiempo la prescripción más un tiempo más un tiempo nos preocupa que sea desde el momento la obligación porque realmente quedaría muchas obligaciones la gente no pagaría sería el país absoluto de la cultura de no pago para cerrar mi intervención solamente volviéndome un minuto a montos mínimos les había dicho el 32% cuando uno piensa en montos mínimos y piensa que es el 20% de un salario mínimo que son aproximadamente 150 mil pesos uno dice eso no es nada pero realmente el 32% de las obligaciones reportadas en data crédito son menores al 20% de un salario mínimo entonces claramente afectaría la inclusión por último en cuanto al término de permanencia yo creo que hay que resaltar dos cosas el término de permanencia yo tengo aquí el cuadrito del Banco Mundial donde analizan no sé 30 países y de esos 30 países 25 están por encima de nosotros en términos de permanencia porque yo no creo que hoy sea 4 años el término de permanencia de hoy es el doble de la mora entonces creo que eso es casi lo más parecido a una lista negra que hay el doctor Velasco tiene razón la corte en su momento en sus sentencias había hablado de dos años pero la corte lo que dijo en su momento es digo que dos años pero porque no tengo ni idea quiero que el congreso venga y lo analice y que el congreso sea el que decida el tiempo de permanencia de la obligación yo que creo que llevarlo dos años ya teniendo no es un término dos años que yo creo que a veces uno se confunde es el doble de la mora más dos años el proyecto dice la misma mora más dos años nos dejaría con el país de menor caducidad del mundo y creo que y creo que no que no vale la pena estaríamos al lado de las listas negras en el yo tengo está en la pantalla la definición del Banco Mundial pero seríamos antes de las listas negras vendría a Colombia yo creo que somos un país con un hábito de pago responsable con muchas personas tratando de construir la garantía de reputación no vale la pena disminuir la caducidad creo que eso es todo solamente me resta decir creo que ya lo he dicho muchas veces primero estamos a su entera disposición para darles toda la información que necesiten para el proyecto creemos que la ley 266 construyó mucho en el país y estamos convencidos de la importancia de proteger la garantía de reputación que los colombianos han forjado durante estos dos años esa es toda mi intervención bueno, mi gracias doctor Guillermo Torres representante de los usuarios del ICT tiene usted la palabra muchas gracias estoy por acá senadores pues si el doctor David es una persona ha sido un doliente de estas circunstancias o conoce a muchas personas que han pasado por esto quiero abrir esta intervención leyendo el testimonio de Andrea que me pidió que lo transmitiera en esta importante audiencia ella es una deudora del ICTEX tiene 31 años es mamá y no tiene trabajo ella me envió el siguiente testimonio es increíble que esta situación cause tantos estragos en nuestras vidas llevé mi hoja de vida a una empresa y cuando estábamos el grupo para la evaluación nos advirtieron que aquellos que estuvieran reportados financieramente no tendrían oportunidad de laborar en dicho lugar como Andrea hoy en día no hay hay un número significativo de deudores no menos de 50 mil pero voy a tratar de abrir esa cifra un poco más porque esa cifra está contenida dentro del 8% de los que estamos acá discutiendo no todos de ese 8% porque yo no puedo poner la mano en el fuego por todos pero si un gran número son personas que tienen el reconocimiento de la deuda tienen la voluntad de pagar y de hecho han pagado dos o tres veces el valor de su deuda voy a tratar de ponerlos en contexto acerca de la situación de los deudores del ICTEX que es una población bastante significativa cuando uno toma un crédito con el ICTEX generalmente lo toma a una edad muy temprana 16, 17 años sin educación financiera y uno se acerca al ICTEX y se trata de una negociación entre la punta dominante y la punta más vulnerable que es el joven el joven que llega con una necesidad si de esa reunión o de esa negociación él no acepta las condiciones no estudia entonces no tiene mucho campo de negociación en esa negociación desafortunadamente debido al modelo de préstamos del ICTEX estos jóvenes se le cargan a sus créditos intereses ocultos como la capitalización de intereses que es un rubro que en global supera los 400 mil millones de pesos o le cargan las graves ineficiencias de operación del ICTEX que nosotros hace poco hicimos un estudio y es más de 300 mil millones de pesos entre otros de esta forma los jóvenes que acceden a un crédito del ICTEX terminan realmente a futuro luego de que terminen sus estudios con una deuda muy difícil de pagar hoy en día hay más de 398 mil 129 usuarios del ICTEX de ellos 46 mil 931 que corresponde al 11.7% se encuentran en Mora cada año entre 40 mil y 50 mil jóvenes profesionales y usuarios del ICTEX se encuentran en la penosa etapa de impagabilidad sufriendo los efectos negativos ocasionados por el equivocado modelo de cobranza del ICTEX y aquí quiero resaltar lo que dijo el senador Velasco es que efectivamente dentro del modelo de cobranza que utiliza por ejemplo esta entidad financiera está el de utilizar el reporte financiero como un mecanismo de hostigamiento y de amenaza para que el deudor normalice su deuda es importante resaltar que en enero del 2008 el ICTEX vendió a CISA 52 mil 321 obligaciones esto lo hizo porque de acuerdo a sus pronósticos en este año el número de deudores del ICTEX iba a superar 100 mil personas 100 mil jóvenes entonces decidieron vender 52 mil 321 obligaciones a CISA con el fin de bajar ese indicador y que no se viera afectado su cartera en efecto el ICTEX se convirtió en el sepulterero de la vida financiera de miles de jóvenes colombianos y por qué digo esto porque como Andrea y como miles de otros jóvenes nos han dicho que el reporte en las centrales de riesgo se convirtió en el palo de la rueda de sus proyectos de vida no pueden conseguir un trabajo para pagar la deuda si se encuentran en desempleo no pueden acceder a un crédito de vivienda para iniciar y formalizar una familia y para la economía del país resulta en una desacelerización imagínese usted si tuviéramos entre estos 50 mil a 100 mil deudores de los que estoy hablando con la capacidad de adquirir un crédito de vivienda el impacto positivo que tuviera sobre el sector de la construcción hay reportes del DANE que dicen que los deudores digo que los jóvenes hoy en día las personas que se encuentran entre los 25 y los 40 años somos una generación de pagar arriendo no somos una generación de adquirir crédito una vivienda nueva y eso afecta significativamente la economía del país yo quiero resaltar y celebrar que el proyecto que estamos acá discutiendo tiene en su artículo quinto en el numeral 6 en un parágrafo de estos que dice que se prohíbe la consulta de las centrales de riesgo para fines de toma de decisiones laborales no puede ser no puede ser que un joven que sale recién graduado y tenga todo el ímpetu de iniciar una carrera profesional o empezar un emprendimiento no lo puede hacer por un reporte en las centrales de riesgo es gravísimo estamos completamente desviando el futuro de una población muy muy importante en este país que es el futuro del país adicionalmente me permito acá como representante de los usuarios del ICT pedirles a ustedes honorables senadores y a todos que participan en este importante proyecto de ley sugerir algunas recomendaciones la primera plantear un perfil que reconozca y distinga a los usuarios del ICT que ellos en muchos casos son menos la excepción más los casos que ocurren termina pagando dos o tres veces el valor de crédito y el bolsillo de un usuario del ICT en los primeros años de su vida profesional es muy precario hay un estudio de hecho que lo hicieron acá en Colombia no hemos profundizado eso por ejemplo FEDESARROYO podría hacerlo pero en Estados Unidos ya la crisis también de los créditos educativos es gigantesca y allá hicieron un estudio y encontraron que un joven o un profesional con un crédito educativo le toma entre 6 y 8 años más en convertirse en un actor contribuyente a la economía de su país que uno sin un crédito educativo y yo aquí opino yo aquí opino de acuerdo a las vivencias que yo recolecto y a mi propia evidencia que yo soy un usuario del ICTEX puede ser más de 10 o 12 años lo que nos toma a nosotros en convertirnos en contribuyentes activos de esta sociedad en términos económicos todo por un crédito educativo que en un principio tenía un fin social pero que se convirtió realmente en una esclavitud financiera mi segunda recomendación es que para efectos de un crédito de vivienda o capital de semilla se prohíba la consulta a las centrales de riesgo para fines de toma de decisiones en el otorgamiento del crédito o la tasa de interés es muy importante que esta población de la que estoy hablando pueda acceder a esos créditos va a beneficiar a todos no solo a ellos que la ley aplique la extinción del reporte por solo una vez a cada deudor en mora del ICTEX en el futuro es muy difícil y hay que reconocer que las deudas que tienen estos jóvenes en el futuro luego que pasen los seis meses de la promulgación de la ley seguramente va a continuar el problema porque es un problema de fondo no de forma es un problema de fondo pero que ellos que luego que pasen los seis meses puedan por una vez solo por una vez aplicar a este mecanismo que les permita continuar adelante con sus proyectos de vida termina por último que la aplicación a partir de enero del 2018 perdón que la aplicación de esta ley sea a partir del 2018 en reconocimiento a los 52.321 créditos o personas que fueron trasladados a través del contrato de compraventa entre el ICTEX y ASISA porque ellos en este momento se encuentran negociando pero perdurarán aquellos que normalicen con cuatro años en su vida crediticia en este reporte negativo por favor que ellos sean reconocidos son 52.321 y quisiera responder un tema una de las opiniones que escuché aquí y es que yo opino que cuando uno sale nuestra generación los millennials y los que vienen que son los centenials salen con una vena en las venas salen con un ADN que es el emprendimiento y ese emprendimiento en muchas ocasiones es efímero y que el primer paso luego de salir a su vida profesional y quieran iniciar un emprendimiento se vea bloqueado por un reporte en las centrales de riesgo va a perder por siempre el entusiasmo que tiene ese joven para ser un emprendedor gracias mil gracias es muy importante lo hablábamos ahora con el doctor David que los colombianos entiendan que un elemento central de este proyecto de ley es que las bases de datos sirvan para evaluar riesgo financiero y no se utilicen para otro tipo de decisiones el caso de la niña que va a buscar empleo y se lo niegan porque está reportado es realmente asombroso es una locura de hecho yo he recibido muchas historias parecidas no podría confirmarlas pero si un ciudadano se da la tarea de escribirles porque es cierto en la crisis de exploración petrolera por los precios hace algunos años muchas empresas cerraron profesionales que trabajan en empresas perdieron su empleo tuvieron alguna dificultad una persona pues el sector petrolero tiene unos sueldos importantes a lo mejor tenían obligaciones pierden su empleo tienen un problema se recupera poco a poco la industria necesitan a estos profesionales los llaman y por estar reportados no los contratan es una locura entonces es un elemento central de nuestra ley o sea solo para el análisis financiero doctor Bisbal Eduardo Bisbal vicepresidente de FENALCO queremos escucharlo gracias senador Velasco senador Barguil colegas y asistentes a esta audiencia para nosotros este proyecto tiene varios aspectos que nos generan interrogantes como la exigencia de notificación previa al reporte negativo del dato entre entradas de riesgo el periodo de permanencia del dato negativo el periodo de la consulta en las centrales de riesgo y la suplantación del titular entre otros que realmente parecieran frenos a las prácticas no resueltas por las entidades del sector que en algunos casos han hecho caso omiso de la ley 1266 y han minimizado su impacto con interpretaciones y prácticas como la comunicación previa por cualquier medio y en cualquier momento del reporte de mora o la práctica de baja calificación por consultas reiteradas en las centrales de riesgo con las medidas propuestas en el proyecto como la de modificar el tiempo de permanencia de la información que por cierto según la jurisprudencia de la corte constitucional es suficientemente razonable se tendrá como efecto dar igual tratamiento a quien tiene una mora por corto tiempo o quien con el paso de un tiempo se pone al día en sus obligaciones frente a las personas que no se encuentran al día con sus deudas esperando la extinción de la obligación por el paso del tiempo otra medida compleja es determinar que para las obligaciones inferiores o iguales al 20% de un salario mínimo no nos olvidemos que la inmensa mayoría de los colombianos ganan salario mínimo o menos especialmente en la informalidad el dato negativo será suprimido de inmediato una vez extinguida la obligación así sea por una sola vez lo anterior no es consecuente con la realidad colombiana toda vez que en muchas ocasiones los comerciantes minoristas son la oportunidad de acceder a un crédito de sujetos no bancarizados por lo cual el comercio estaría en grave riesgo al no existir información real actualizada y comprobable respecto del comportamiento crediticio del consumidor financiero esto desconoce en parte la finalidad de la vea data por otro lado que la consulta de información financiera sea gratis afecta directamente la libertad de empresa y ejercicio económico de los operadores de datos cargándolos de un deber y responsabilidad excesiva tendrían que desaparecer automáticamente sin límite en el tiempo y teniendo que asumir todos los gastos y costos sin que pueda generarse ingreso alguno por la consulta que realicen los titulares esto llevaría a la desaparición de varias de estas entidades en este punto consideramos pertinente continuar con lo dispuesto en la ley 1266 respecto a que la consulta sea gratuita una sola vez calendario que en todo caso fue declarado exequible por la corte constitucional en lo dispuesto en los casos de suplantación no se tiene en cuenta la realidad social del país toda vez que en Colombia no son pocos los casos en que las obligaciones en que las personas que incumpliendo sus obligaciones deciden hacerse pasar por sujetos pasivos del delito de falsedad personal o de cualquier otro afín con el propósito de poder aliviar así sus cargas económicas así se impone una carga exacerbada empresarios y comerciantes de cotejar documentos cuando es claro que estos no tienen el conocimiento para realizar técnica y legalmente este tipo de prácticas probatorias y menos la posibilidad de determinar la comisión de un delito respecto al incumplimiento de la comunicación al titular de la información financiera creemos que esta disposición ya se encuentra regulada en la ley 1266 de 2008 en el sentido que su artículo 12 determina que el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos solo procederá previa comunicación al titular de la información con el fin de que pueda efectuar el pago con la obligación de la obligación o controvertir aspectos como el monto de la deuda o la cuota y la fecha de exigibilidad estos algunos aspectos que aquí mencionamos nos hacen pensar nos llevan a proponer que realmente la ley 1266 no necesita de una modificación y lo que sí creemos es que se debe insistir en su correcta y adecuada aplicación nosotros en los próximos días vamos a radicar un proyecto con todos los detalles de la ley lo que queremos resaltar senadores Velasco y Barguil es que desde el punto de vista del comercio la inmensa mansa de comerciantes en los millones de empresas comerciales que hay en el país dan créditos muy pequeños y realmente si estas personas que no tienen cómo acceder si no hay un historial que se encuentre disponible pues van a tener un grave riesgo de las por ejemplo si una persona se cuelga con la cuota de una licuadora el comercio tiene que de todas maneras ir a buscar crédito si es formal por supuesto para pagar al proveedor de la licuadora su producto y además tiene que pagarle al Estado el IVA y los impuestos que le causa de tal manera que visto desde el punto de vista del comercio realmente no creemos que sea necesario que la ley 1266 se modifique sino que se insista en su correcta aplicación estos eran los puntos que queríamos comentarles y como les digo en los próximos días vamos a radicar un documento con argumentos más detallados gracias muy gracias doctor Bisbal representante de FENALCO doctor Santiago es Raga Rodríguez o Rodríguez Raga Rodríguez Raga que es profesor y director de la maestría de finanzas y mercadeo de la Universidad de los Andes nos quisiéramos escucharlo bueno buenos días muchas gracias por permitirme intervenir en este en este evento quisiera primero comentar porque estoy acá yo tengo 30 años de vida profesional donde la mitad del tiempo estuvo en el sector financiero y la mitad la llevo en la academia y espero seguir acá dentro del sector financiero por supuesto tuve acceso digamos intervención con el tema de las centrales de riesgo y desde la universidad vengo trabajando este tema digamos y el tema de educación financiera y soy para que quede claro trimestralmente hago una presentación de las buenas noticias de los otorgamientos de crédito a través de Data Crédito de Experian donde quiero digamos entrar y cuál es el digamos el punto importante es el tema de educación financiera hay una relación muy importante y ustedes la manifiestan entre la educación financiera y la inclusión financiera tenemos que aumentar la inclusión financiera eso se ha dado me parece perfecto uno de los o de las limitantes que se manifiestan sobre no tener mayor inclusión es la falta de educación financiera y yo particularmente desde la universidad vengo trabajando estos dos temas en conjunto en temas de investigación también es importante recalcar que a mayor inclusión hay estudios donde dice pues tenemos piper cápita mejor mejores condiciones entonces por supuesto hay que aumentar la inclusión y yo estoy convencido que eso tiene una relación directa con la educación financiera dentro de la educación financiera hay tres elementos cuando uno trata de hacer mediciones que hay que evaluar uno el conocimiento dos el comportamiento y tres la actitud y ahí es donde comienzo digamos a tener preocupaciones desde la academia con este proyecto de ley el conocimiento en general se adquiere y es algo de más corto plazo pero lo que es el comportamiento y la actitud es un tema que toma mucho más tiempo y que cualquier cambio que afecte eso puede generar problemas en el tiempo y la medición es mucho más difícil porque puede tomar no sé 5, 10 o 15, 20 años yo ahorita estoy haciendo una investigación en colegios en temas de educación financiera puedo medir el conocimiento pero la actitud y el comportamiento me tocaría esperar de pronto que tuvieran ya no sé 20 o 30 años de edad para poder mirar si lo que estoy haciendo tiene realmente algún tipo de impacto dentro de la ley digamos hay algunos puntos que me parecen importantes recortar que es la reducción del tiempo mencionó tres el tema de los montos bajos y el tema del escorte de crédito en que vuelve y se ajusta esos tres digamos quisiera como mencionar como estaba diciendo mi preocupación parte desde el tema de educación financiera y el tema de comportamiento y actitud yo no quisiera que los cambios que de pronto se van a generar afecten ese comportamiento y la actitud esa es un poco digamos mi preocupación en el comportamiento ¿qué podría ser? el comportamiento puede ser aquel joven que está arrancando y que tiene que comenzar a adquirir el hábito de pago no quisiera que no lo adquiera o que le tome más tiempo adquirirlo o peor aún que entre la cultura o el hábito de no pago digamos esa es como la preocupación que podría generar lo otro es en la medida en que pues voy a estar menos tiempo de acuerdo a la mora que yo tenga se puede también comenzar a generar un comportamiento en decir hay algunas moras y yo me puedo poner hasta dos y tres moras meses de mora porque rápidamente me ajusto entonces comienzo ya a jugar en ese comportamiento de no se afane porque eso rápidamente se va ajustando entonces eso es también importante verlo digamos la similitud que se comienza a generar entre los clientes buenos y los clientes malos porque comienza a ser diferente poder asimilar unos y otros y el punto de comportamiento que me hace importante es la posible dificultad en el aprendizaje del primer crédito ese primer crédito que tiene la persona para mí es muy relevante el historial crediticio perdón doctor Santiago perdón pero queremos construir estamos hablando con el doctor David de un mecanismo para evitar ese comportamiento entendemos su punto de vista y le agradecemos su aporte y estamos pensando muy seriamente en intentar solucionarlo por la vía de la información que entre otras cosas doctor Bisbal está vigente o sea la obligatoriedad de informar antes de hacer el reporte es hoy una norma legal y el efecto de no hacerlo es que se cae el reporte por decirlo de alguna manera pero entonces estamos pensando en esas pequeñas obligaciones que uno podría pensar que son olvidos no solo la obligatoriedad sino un tiempo prudencial decirle mire señor usted no ha hecho este este pago de la cuota de tal le vamos si usted no lo hace en menos de 30 días va el reporte o sea tener como un tiempo que la persona que si es realmente un olvido inmediatamente va a solucionarlo evitar entrar en ese en ese debate aprovechando que está alguien de la academia aquí yo creo en los incentivos es decir si nosotros planteamos un mecanismo de incentivos nos puede facilitar muchas cosas incluso la recuperación de la cartera yo creo que al final de cuenta por ejemplo a los comerciantes y al sector real le importa mucho la recuperación de su cartera si planteáramos algún mecanismo de incentivos como lo que acaba de decir Luis Fernando pero tendríamos que sentarnos a pensarlo con profundidad que permita que en esas pequeñas incluso uno puede salir a definir que el monto es menor al que hemos planteado el 20% miramos los promedios por ejemplo sería bueno revisar los promedios en microcréditos de los montos pero que haya un mecanismo de incentivos porque aquí lo que no puede suceder y yo yo dejo este mensaje sobre todo luego la intervención de FENALCO es irnos por la vía fácil que entonces y lo hablo por el tema de suplantación entonces como es tan difícil establecer si es verdad o no que ese ciudadano que tiene el crédito fue el que suplantó o es que hizo una denuncia falsa entonces freguémoslos a todos por derecha hasta que el hombre resuelva ocho años después en el sistema judicial colombiano con una sentencia y demuestre que no fue él eso tampoco puede ser el camino o sea aquí tenemos que construir una propuesta que nos permita que a esos colombianos de bien que además ya son víctimas de una estafa o de una suplantación pues no sean revictimizados además con el reporte que les impide tener un crédito formal pero la respuesta si no puede ser no como como no hay un mecanismo claro hoy entonces que se quede así y que el señor decente y serio que fue víctima de suplantación se aguante los ocho años hasta tener una sentencia judicial que demuestre que él no es yo creo que ese no puede ser el ánimo porque no podemos entonces pasar un rasero que deje afectados a los ciudadanos de bien sino que tenemos que aprovechar este escenario para tratar de encontrar un mecanismo y estamos dispuestos a escuchar opciones para que esas víctimas no sean revictimizadas como hoy está sucediendo esos casos que están mencionando no es lo mismo que yo dejé de pagar la cuota de manejo o que fue suplantación a realmente que es un crédito que yo pedí pero es de bajo monto digamos lo importante es poder separar y no incluir todos dentro de la misma bolsa que ahí es donde podemos tener digamos problemas digamos creo que el proyecto se foca bien lo importante es de pronto delimitarlo un poco más y hacía la mención digamos de esos bajos montos y hago un poco el simil cuando la persona en su hoja de vida arranca a trabajar yo en la universidad veo personas que tienen dos carreras tres idiomas están listos para arrancar a trabajar y prefieren dedicarle un semestre a hacer la práctica laboral que aunque va a tener menos salario lo ven muy valioso porque les va a completar la hoja de vida esa práctica laboral puede ser como un bajo monto es decir ¿por dónde arrancan las personas? por un celular por la licuadora que estaban mencionando entonces es importante no perder de vista a esas personas que están arrancando el crédito a través de bajos montos para no perjudicarlo ese es el punto en el tema de comportamiento en el tema de actitud también vuelvo a decir que es importante las ministras están planteando que las personas no lleguen a pensar que esta es una pero que va a haber otra como a veces pasa con otras entidades y eso genera un efecto digamos contrario y más bien que comiencen a sentir que haya un sentimiento digamos de exclusión todos estos efectos lo que puede generar es en la medida que los scores digamos de crédito pierdan digamos cierta vigencia o validez pues lo que va a generar eventualmente son mayores demoras en el proceso de crédito mayores costos mayores tasas y finalmente el que va a atorgar el crédito le va a costar digamos trabajo de poder diferenciar entre el buen cliente y el mal cliente el reporte bueno va a quedar pero se puede haber una mezcla donde finalmente lo que puede llevar es eventualmente a menos inclusión que es claramente lo que digamos lo que nos está buscando yo lo que lo que está buscando es que haya más acceso al crédito y más uso digamos de crédito que eso me parece que es valioso pero lo importante es que no afecte eso yo lo digo el problema de de hacer un cambio en la actitud del comportamiento donde uno haga algo que mande un mensaje pues puede tomar digamos tiempo volverlo a corregir o volver a ponerlo la situación donde está ese es como el punto y lo último que le voy a mencionar es al comienzo que mencionaba el doctor Velasco que el tema de en el 2008 con la reforma que se hizo con la ley que se hizo incrementó el crédito también hay que digamos mencionar en el momento en que estábamos usted lo decía teníamos crecimiento cero pero también veníamos de tasas de intervención del 10% la cartera no crecía cartera vencida alta pues claro fueron un poco de elementos que generó crecimiento de cartera y nueva inclusión y nuevo acceso de crédito que habría que digamos poder analizar con cuidado cuál fue el efecto realmente digamos del aire porque está digamos todo mezclado estábamos en un punto tan bajo que todo de ahí para arriba digamos fue incremento entonces digamos mi intervención va más hacia el tema de educación financiera de tener cuidado que todos estos elementos estos cambios no nos afecten digamos el trabajo que hacemos desde la universidad y el mismo ministerio para tratar de fomentar la educación financiera el doctor Bisbal quería hacer algún aporte un pequeño comentario es decir cuando si fuera por los reportes negativos ningún comerciante nadie vendería nadie daría un crédito porque muchísimos colombianos yo me considero entre ellos en algún momento dado me coble una cuota de la tarjeta de crédito de alguna cosa y fui y arreglé mi problema yo creo que es un problema generalizado nosotros lo que queremos ver es que cuando un comerciante va a dar un crédito inclusive muchas veces cuando se dan créditos personales eso está fuera del sistema financiero es lo que recibe de una central de riesgo es un informe y dice el señor Eduardo Bisbal fulanito tal hizo cinco operaciones de créditos en los últimos diez años se colpó en uno o dos y él evalúa si otorga ese crédito no lo cree o sea no es que por la existencia de un reporte negativo o dos o lo que fuera dependiendo de las operaciones que ese cliente haga el establecimiento de comercio otorga o no otorga un crédito y lo hace bajo su cuenta y riesgo bajo su responsabilidad pero lo que si le queremos pedir nosotros y siempre hemos pedido que al momento de que ese comerciante o banco o entidad financiera se sienta pueda recibir un historial de una persona créamelo si por colgarse en cuotas comerciales financieras un establecimiento no otorgar un crédito creo que nadie otorgaría un crédito en ninguna parte del mundo todo el mundo se ha colgado a mí me preocupa mucho por ejemplo el caso de la señora Lissetex creo que todos tenemos o hemos tenido algún familiar cercano con este tipo de problemas pero si la persona no genera los ingresos y se borra de una base de datos si no ha podido arreglar su situación laboral vuelve y pide un crédito y vuelve y se cuelga todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces por mala fe también la gente utiliza mal estos mecanismos si doctor Bisbal estamos pensando muy seriamente en un proyecto de ley para pedir como requisito para ser gerente de un banco que hayan sido comerciantes afiliados a Fenalco porque es que en los bancos lo primero que revisan es el reporte y si es negativo la verdad es que hasta ahí llegó el intento de crédito incluso le quiero comentar en el seguimiento que hacemos nosotros no es una cosa empírica nosotros hacemos seguimiento del proyecto es muy triste ver como mucha gente muy humilde perdió su subsidio de vivienda puesto que no pudo tramitar el crédito por el reporte o sea esas son situaciones que hay que buscarle solución hay que buscarle o sea no 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 esta puede ser un espacio pero lo vamos a buscar y termina entre las personas que presentaron documento el doctor Pedro Felipe Lega que es el director de la unidad de regulación financiera del ministerio de hacienda está el doctor ah doctor no senadores arranco con el saludo a los senadores Velasco y senador Barguil muchas gracias por esta invitación a los demás asistentes un saludo cordial muy amables por darnos la oportunidad de presentarles nuestras consideraciones al respecto creo que varias han sido recogidas y muy en el ánimo que ustedes han tratado de llevar la conversación del tema propositivo quisiera enfocarme también un poco en esa línea no sin antes arrancar con un poco de contexto tal vez comentarles que desde hace varios años hemos venido implementando desde el ministerio de hacienda obviamente liderándolo desde la unidad de regulación financiera la estrategia de inclusión financiera con diferentes aristas pero me quiero enfocar en una en particular y es en cómo logramos allanar el camino para que las personas que no han accedido a los productos financieros lo puedan ir haciendo y lo hagan de una forma sostenible creo que esto ha sido la clave esta inclusión financiera tiene que ser de una forma responsable manteniendo la solidez y la estabilidad del sistema financiero y que su misma inclusión financiera sea sostenible no tiene sentido que esas personas de alguna u otra forma tengan un contacto con el sistema financiero logren ser incluidos financieramente y su primera experiencia automáticamente los excluye entonces por eso es la clave de la sostenibilidad en esa inclusión financiera y si ustedes miran les puedo numerar una serie de proyectos y de avances que hemos venido dando que van muy enfocadas a la eliminación de un tema que se mencionó en una de las intervenciones anteriores y es la simetría de información tal vez este es el elemento más relevante a la hora de acceder en particular a lo que estamos hablando hoy que es el crédito no es el único producto financiero relevante pero para efectos de la conversación de hoy centrémonos en ese y es esa simetría de información de cómo hacemos para que las personas que están buscando financiación logren mostrarle esta capacidad de pago a los bancos o a las entidades financieras que lo están otorgando y por eso la importancia de que construyamos cada vez más estas fuentes de información y las volvamos mucho más integrales mucho más completas y este tipo de consideraciones y de cualidades que deberían tener esta información la recoge la misma ley 1266 creo que fue muy relevante dentro de las obligaciones que se le incorporaron a las centrales de información era esto era asegurarse que la información que ellos estaban consolidando y que estaban poniendo a disposición era veraz completa exacta actualizada y comprobable y resalto el completo y me quiero centrar ahí un poco y creo que es un tema que ya probablemente se ha abordado pero el completo aparte porque existan los reportes de los que no pagaron y los reportes de los que sí pagaron yo simplemente quisiera abordar una de las preguntas que se elevó por parte de ustedes hace unos minutos y es que en efecto no se está proponiendo eliminar la información positiva pero al momento de eliminar la información negativa automáticamente toda se considera de un menor valor la misma positiva porque la persona cuando va a otorgar un crédito no va a poder diferenciar cuando una persona tenía varios créditos y solamente uno de ellos lo pagó y en el resto estaba atrasado y se puso al día y ese comportamiento es un comportamiento relevante no lo va a poder diferenciar de una persona que solo tenía un crédito y ese sí lo pagó si el proyecto de ley queda aprobado como está esos reportes se van a borrar y ambas personas van a quedar en igualdad de condiciones cuando una solamente tuvo un crédito y lo pagó de forma adecuada y la otra persona tenía una serie de créditos que no los pagó de forma adecuada y en forma atrasada después se puso al día y los está equiparando y eso también de alguna u otra forma eleva preocupaciones y podría estar haciendo que la democratización del crédito que en últimas es lo que se está buscando con la misma ley 1266 no se estuviera logrando el objetivo entonces creo que me alegra mucho ver que el propósito que se está buscando también es de alguna u otra forma remover algunas fricciones que si no tienen sentido y creo que podríamos abordar la conversación un poco más en esa línea y es esos elementos de discusión donde se están llevando a cabo anotaciones por errores de anotación por descuidos que se podrían abordar desde el tema de notificación creo que la construcción la podríamos abordar desde ahí pero teniendo en cuenta que no parte por hacer un borrón llamémoslo así masivo por ejemplo de los pequeños montos yo en los pequeños montos quisiera detenerme un momento porque parte de esa democratización que estamos buscando y de ese favorecimiento del acceso pasa precisamente por atender a estas poblaciones que de alguna u otra forma han quedado excluidas históricamente y son personas que tienen necesidad de financiación de montos relativamente no, bastante pequeños si logramos si se impone un límite para que estas obligaciones no sean reportadas va a sufrir con mucho mayor impacto este efecto que les acabo de mencionar que esas personas que se le están otorgando financiación de unos montos pequeños y no lo pagaron van a quedar en igualdad de condiciones de las personas que si lo están pagando y pierde relevancia la información positiva de aquellas personas que con ese esfuerzo si vienen pagando la plancha o la licuadora perdón que fue el ejemplo que se estaba poniendo sobre la mesa entonces es muy importante pero reconociendo que el objetivo que estaban buscando los honorables senadores con esto era de alguna u otra forma cubrir unos casos específicos que si están generando una preocupación creo que también pongo a total disposición al equipo de la unidad de regulación financiera para que abordemos la forma de encontrarle solución a esas preocupaciones sin que estemos mineando el desarrollo que hemos logrado en términos de inclusión financiera y en términos de eliminar esas asimetrías de información creo que teniendo totalmente claro cuál es el propósito y viendo con mucho agrado que es un consenso en el propósito que se está buscando podríamos abordar precisamente esos detalles que se están buscando atacar sin lograr minar o afectar estos otros avances en los que hemos venido avanzando hasta el momento avanzar en los temas de notificación si es necesario algún ajuste allí que se le reporte a la persona para que aquellos casos de descuido como lo mencionaba el senador Velasco sea una persona que quede totalmente clara y tenga una opción de poderse poner al día y no quede reportado eso está muy bien simplemente resalto al respecto que Colombia tal vez es uno de los casos en donde existe un reporte no con un periodo fijo y unos periodos que además se mencionaron acá que son mucho mayores a los que tiene el caso colombiano como tope hay otros países donde el reporte independientemente del periodo en el que estuvo en mora queda reportado durante 5 años en Colombia queda acotado al doble del tiempo que se representó la mora hasta con el tope incluso menor de 4 años aquí es muy importante que si ese tipo de descuidos se dieron de una forma muy temporal porque precisamente existe la voluntad de pago la capacidad de pago para hacerlo pues simplemente ese reporte también va a estar allí durante un tiempo relativamente corto pero pues hay que abordar la forma de encontrar esas preocupaciones y de suprimir esas fricciones que se están mencionando lo mismo con lo que se mencionó de los errores creo que es relevante que estos casos que hay que también tener en cuenta y tener una medición de la materialidad de este tipo de casos para abordarlos como se debe hacer sin afectar a la otra gran mayoría y creo que también los casos de suplantación que están allí se podría hacer un trabajo al respecto para abordarlos pero creo que simplemente para resumir la intervención me parece importante que se ha puesto en esta audiencia sobre la mesa y creo que hay un consenso en lo que he oído de los diferentes participantes que no deberíamos minar estos avances que hemos logrado y que fueron muy bien recogidos en la ley 1266 asegurando que esta información se mantenga de forma completa que no mine aquellos deudores que si han mantenido un comportamiento crediticio adecuado y creo que ha estado explicado porque es que se está mirando a eliminarlo pero si abordar por el otro caso las preocupaciones que han estado planteadas y que ustedes muy bien han venido recogiendo y como la logramos plasmar en un proyecto que efectivamente recoja esas preocupaciones las aborde sin que afecte a las otras era muy rápidamente esa la intervención gracias doctor Lega Alexander tomemos nota de los teléfonos del doctor Lega a la doctora Natalia con el doctor Barguil estamos pensando que lo de los pequeños montos lo podemos solucionar por el lado de la notificación entonces nos gustaría trabajarlo con ustedes que operan permanentemente a ver como nos ayudan a reportar ahora iniciamos las personas que se inscribieron y no enviaron documento le vamos a dar cinco minutos para desarrollar la idea y arrancamos con el doctor Oscar Castellblanco que es docente de derecho constitucional de la Universidad Libre muy buenos días senador Velasco y demás asistentes a la audiencia pues por el tiempo tan reducido quiero ser muy concreto y no repetitivo con lo que ya se ha expuesto pero digamos desde el punto estrictamente del derecho constitucional uno puede partir de la base de que cuando el Congreso legisla viene a desarrollar los principios constitucionales y esos principios constitucionales generalmente según los teóricos modernos pues entran en tensión entonces digamos aquí se pretende garantizar unos derechos como el derecho al buen nombre pero también a darle eficacia al principio constitucional del Estado social de derecho porque es que resulta que las personas que se ven afectadas con el tema de no acceder al crédito por un reporte negativo pueden ser generalmente personas de escarzos recursos entonces no permitir la progresividad de los derechos sociales económicos y culturales de las personas de menor recurso pues obviamente iría en contra de una cláusula esencial de la constitución por eso de los temas que creo que más se debería de tener cuidado como hemos escuchado aquí a los diferentes expositores es el tema de los reportes por los montos pequeños y el tema de la amnistía me gustaría concentrarme digamos una preocupación senador ya que se está buscando es un tema de consenso y eso es el tema de la igualdad no podemos tratar a todos por igual porque es contrario al principio precisamente nos lo enseñaba Aristóteles hace ya mucho tiempo que para hablar de igualdad toca tratar a los iguales como tales y a los desiguales como tales y lo que yo creo es que estamos metiendo a todos en la misma bolsa y eso no podría ser porque uno no puede igualar a una persona que debe un pequeño monto y que es de escasos recursos y no puede acceder al crédito de vivienda de interés social con otras personas que han tenido otros retrasos por olvidos o demás obviamente ellos están en un grado de vulnerabilidad muy alto entonces no los podemos tratar a todos como iguales estamos violentando realmente la igualdad lo otro que me quiero referir es el tema de la de la amnistía o el periodo de gracia como se ha denominado y como algunos de los expositores hablan hay muchos mitos alrededor yo recuerdo senador que para la expedición de la ley 1266 el gran temor del sector financiero y de las centrales de riesgo es que se genera una cultura de no pago es que la gente dijera no pues como van a borrar a unos que ya estaban morosos pues entonces eso se afecta a los demás y de pronto se genera una cultura de no pago y entra en crisis financiera pues por las mismas cifras que nos estaba dando el doctor Santiago Castro el efecto fue totalmente diferente aquí después de la expedición de la ley estatutaria que no se había regulado sino estábamos bajo pronunciamientos de la corte constitucional en el precedente después de esta ley no se generó ninguna cultura de no pago ni el sistema financiero entra en crisis todo lo contrario lo que uno escucha es que los sectores que más eh han dinamizado la economía es el sector financiero entonces obviamente hay temores obviamente hay temores cuando se pretende un tema de amnistía y demás pero ya la historia reciente nos dice que el efecto no es ese de manera inmediata eh creer que por dar una nueva oportunidad a unas personas que quizás que quizás están reportadas por montos mínimos que se les está violentando el acceso a que se les satisfaga el derecho a una vivienda digna y demás creer que va a generar inmediatamente una cultura de no pago pues yo había escuchado ya ese argumento con la expedición de la ley anterior insisto la historia reciente no lo comprueba que lástima pero pues entiendo tener un corto tiempo si puedo continuar bien bueno pues no yo quería hablar de diferentes temas de diferentes temas por ejemplo el tema de la notificación y el conocimiento de los reportes mínimos no es un tema menor es un tema también que restringe el debido proceso que es una garantía constitucional que es un principio constitucional como es posible que gente queda reportada sin conocerlo y sin derecho ni siquiera a controvertir el reporte y cuando intenta hacer cualquier trámite doctor Barguil senador que ahorita comentaba eso es toda una tragedia de tramitología en el tema de las centrales de reino mientras le solucionan ya le han negado todos los créditos entonces no es un tema menor el tema de que la gente tenga pleno conocimiento porque se está llevando un proceso que queramos o no así la teoría diga que el reporte en las centrales de riesgo no es un tema sancionatorio obviamente en la práctica sanciona porque entidades del mismo estado que lo preocupan a uno que manejan temas sensibles como el Fondo Nacional del Ahorro si usted está reportado no le prestan el crédito de vivienda y es por la gente más humilde ¿cómo así que no es una sanción? si el estado va a aplicar sanciones y va a restringir derechos fundamentales y derechos económicos y sociales ¿por qué no da la garantía de que las personas que obviamente se ven afectadas expongan el tema? el tema no es menor y obviamente yo no quiero que la intervención se direccione a que estoy siendo defensor pues de los pobres y atacando al sistema financiero de que se dé mal el empresariado todo lo contrario es que el sector financiero tiene una función absolutamente social como lo hablaba el doctor Santiago Castro y es que se tiene que democratizar el crédito y permitir el mayor acceso de la gente humilde porque si no el estado se tiene que volver paternalista porque si no el estado tiene que llegar con subsidios acá si se le permite a la gente de escasos recursos llegar al sistema financiero le quita carga al estado para que el estado deje de ser paternalista es que acá a las personas muchas veces se le restringe el acceso al crédito y con ello se le condena la pobreza uno entiende la preocupación de las centrales de riesgo y el sistema financiero de que esté en riesgo el tema del no pago pero insisto es que ya el antecedente de la ley anterior el efecto fue diferente la gente que se le perdonó sus deudas ya saben lo grave que es tener un reporte negativo la persona que tiene un reporte negativo queda bloqueada en el sistema financiero así digamos que no es el único aspecto que valoran los bancos ya la gente sabe lo grave que es si se le da una nueva oportunidad en esa tensión de principios de poner en riesgo el sistema financiero por el pasado reciente no creo que se dé yo creo que se puede dar una nueva oportunidad y permitir al mismo sistema financiero tener más gente que pueda aún dinamizar más la bancarización y alejarlos de efectos sociales muy difíciles cuando la gente de escasos recursos no tiene como acceder al sistema financiero los estamos condenando al gota a gota al pagadiario hombre se puede considerar un trato igual a una persona que deba cincuenta mil cien mil ciento cincuenta mil pesos a un empresario un comerciante que quedó debiendo cien doscientos millones es un absurdo tratarlos de la misma manera es una violación a la igualdad de esta gente menofabrecida claro no que se notifica por medio de las entidades financieras acá el cuentico del derecho positivo burgués de que de que el desconocimiento de la ley no es obvio para cumplir los demás cuánta gente humilde realmente sabe y tiene el derecho de saber que tiene que ser informado antes del reporte cuántos reportes negativos se han caído por falsa notificación eso sería un dato que deberíamos de buscarlo cuántos yo la verdad aplaudo y por eso el ánimo a venir a estos escenarios desde la academia el querer y el ánimo de buscar la mejor ley porque lo que no creo es que el sistema financiero se debe sentir atacado yo creo que aquí ganamos todos si necesitamos un estado realmente desarrollado obviamente una de las formas de probarlo con el tratado de la OECD del OCDE es que deben de haber mayores personas en el sistema financiero también deben de ganar ustedes y la gente no se va a animar a entrar al sistema financiero cuando sigue un minuto para terminar listo y la gente no va a poder llegar al sector financiero si está con un reporte negativo le va a tocar seguir con los créditos informales poniendo su vida en riesgo con estos bandas criminales porque eso no son solo abusadores en el cobro de interés no son solo agiotistas sino que para ser sujetos de esas obligaciones son bandas que cobran con altos grados de violencia bueno pues eso era lo que quería comentar había otros aspectos pero entiendo el corto tiempo y yo creo que eso era lo más importante mil gracias gracias doctor Oscar Rivera estudiante de la universidad libre tiene el uso de la palabra y se prepara el doctor por un segundo Dairo Estrada que es investigador principal del banco de la república cordial saludo honorables senadores invitados y presentes a esta audiencia desde la experiencia que me abarca en consultorio jurídico de la universidad libre hemos tenido desde el 2008 al 2018 más de 60 mil casos perdón un segundo si lo desea el doctor Dairo nos puede acompañar acá adelante para que se vaya preparando siga escúseme tranquilo como les decía hemos tenido más de 60 mil a 70 mil casos de consultas del día a día quien es el día a día el ciudadano es el común entendemos como lo dijo me anteceso es la preocupación de la banca de data crédito de FENALCO que tema de comercio pero que estamos inculcando realmente a la a la ciudadanía de estratos 1, 2 y 3 que son los que más se están viendo afectados porque se están viendo afectados por esa que nos lo reportan a data crédito pero desde el punto de vista deberíamos más bien ver es el por qué fue reportado como se ha venido diciendo es debe quedarse un olvido por qué pudieron quedarse sin trabajo en los casos que nos que nos consultan hay gente desplazada también que los han desplazado otros que por falta de oportunidad laboral tuvieron que colocar a vender ventas por catálogos los de las telefonías celulares obviamente ya se tocó el tema de la suplantación pero podríamos mirar desde ese punto de vista como se estaba manejando en la reforma de la 1266 desde un 20% senador podría mirarse también desde como puedo pagar yo quiero pagar hay mucha gente que quiere pagar pero no lo pueden hacer por qué por esa por ese castigo porque así es el castigo de estar en reporte en data crédito que el doble del tiempo que haya venido que haya estado en mora pero estamos mirando desde estas perspectivas de la banca data crédito el por qué estar en mora como fue nosotros consultorio jurídico de la universidad libre estamos haciendo el seguimiento total y es por eso que estamos totalmente de acuerdo para mirarlo de la reforma de bajar de cuatro años a dos años tal y como se dio desde un principio porque así nació la ley entonces lo que les queremos hacer invitación es desde el punto de vista bajemos del cuatro por ciento del cuatro años a dos años y también como lo decía el doctor Santiago Castro de la banca estamos totalmente dispuestos a lo decía a ver desde esos puntos de vista desde qué porcentajes se le puede ayudar al ciudadano del común si siempre ahorita tocaban el ejemplo de la señora que saca la licuadora pero hay casos más bajos todavía y a dónde estamos impulsando con con cerrarle la oportunidad de entrar a estos créditos y si al gota a gota al de la esquina que no pide ninguna garantía no pide nada simplemente pida que nosotros les prestamos pero todos sabemos y la y la ciudadanía sabe en qué terminan esos cobros cómo terminan esos cobros porque la ciudadanía realmente no lo va a poder hacer desde el punto de vista también la doctora Liliana nos decía y yo quiero hacer una énfasis ahí el derecho comparado es muy diferente a la realidad con la economía que vivimos en Colombia el derecho comparado con otros países tendríamos que centrarnos realmente a la situación del día a día de la falta de oportunidad como lo he venido reiterando sería centrar como lo estamos llevando desde la universidad libre con una muy buena base de datos con el apoyo del senador Luis Fernando Velasco creador de la 1266 que tenemos el consultorio jurídico en la oficina del senador también dispuesto para colaborarle a todos estos ciudadanos y mejor mirar desde unos buenos canales con los señores de data crédito porque cuando el ciudadano realmente necesita consultar se le cierra desde muchos puntos esa accesibilidad o deben que venir a las ciudades cabeceras no lo pueden hacer termine no lo pueden hacer desde parte de internet porque donde no lo hay es la invitación para finalizar de la universidad libre de apoyemos el proyecto abramos esas ventanas esas puertas realmente para que todas las personas que quieren pagar puedan pagar recaudamos cartera porque eso es un recaudo de cartera y desde mi experiencia lo digo como administrador de empresas en propiedad horizontal lo aplico el día a día recaudar la cartera es volver a darle la oportunidad a esa persona que se atrasó en volver a estar dentro de la banca y que mejor seguridad yo estar en la banca porque tengo más seguridad más cuidado de mi dinero muchas gracias muy gracias doctor Dayro Estrada investigador principal del Banco de la República queremos escucharlo muy buenas tardes a todos muchas gracias al doctor Velasco y al doctor Barguil por la invitación a este debate o a esta reunión para hablar del tema de Avax Data quiero empezar aclarando que mis opiniones son muy personales que no comprometen ni a la Junta Directiva ni al Banco de la República y que estoy acá digamos acompañando de alguna manera al sector financiero en este tema que me parece muy relevante y que de alguna forma es muy relacionado con temas mucho más importantes de inclusión financiera que es uno de los grandes retos de este país voy a tratar de ser muy breve y comentar algunos puntos que tiene la propuesta en términos por ejemplo del problema de la notificación yo interpreto del proyecto que hay como un rezago en términos de la administración de los problemas de notificación a los deudores y veo que debemos de ser mucho más creativos y aceptar otro tipo de notificaciones para que esas notificaciones sean efectivas y realmente disminuyan los costos para el sistema financiero en términos de ese relacionamiento con sus clientes y más cuando están morosos no puedo creer que en el año 2018 todavía estemos pensando que el cliente deba recibir una carta en papel para estar notificado y que no podamos pensar en otro tipo de mecanismos para que esa notificación sea mucho más automática y todo el proceso después de que entre en morosidad el cliente se pueda desarrollar de una manera más efectiva entonces los emails por ejemplo los mensajes de texto todo este tipo de instrumentos que el sistema financiero puede utilizar y más en un desarrollo de tecnologías de fintech son muy importantes para minorar esos costos para los intermediarios financieros a mi me parece muy importante que en términos del proyecto de ley tengamos en cuenta que todo el proceso de AVEAS Data y de como es la administración de la información por parte de las centrales de riesgo no desconozcamos el efecto que hay en costos y en términos de el manejo de la información y como eso directamente se afecta a la tasa de interés la tasa de interés en el país y sobre todo para el mercado crediticio es una variable que todavía sigue jugando un papel muy relevante y de alguna manera mecanismos como la la administración de los de las centrales de información son relevantes para poder afectar los costos de las operaciones de intermediación si nosotros generamos un esquema en el cual el problema de información en vez de solucionarse se acrecienta aún más pues lo que vamos a hacer es al final incrementar el problema y como hago yo para seleccionar buenos clientes de malos clientes o de clientes que tienen un perfil de riesgo muchísimo mayor el efecto teórico y empírico es que al final la tasa de interés termina siendo más alta porque yo como intermediado financiero con esa no logro distinguir muy bien quién es el que va a ser un buen cliente quién es el que va a pagar a tiempo quién es el que realmente merece una tasa de interés menor y yo creo que el mundo desarrollado lo que nos ha mostrado es que las centrales de riesgo los buros de crédito son un instrumento muy importante para empezar a diferenciar las tasas de interés entre los buenos clientes entre los clientes que tienen un perfil de riesgo mejor de aquellos que tienen un perfil de riesgo un poquito más alto y voy a poner un ejemplo cualquiera algunos de ustedes han ido a Estados Unidos a ver la historia de crédito de un cliente y como en Estados Unidos la gente por ejemplo con el uso de su tarjeta de crédito empieza a recibir premios entre comillas por tener una muy buena historia crediticia que se reflejan en tasas de interés mucho más bajos bajas para cada una de las operaciones tener sistemas de información mucho más robustos en los cuales los burgos de crédito en vez de tener dos años de información tienen cuatro o cinco años de información permite que el sistema financiero colombiano empiece a hacer esa diferenciación y al final todos como consumidores financieros podemos tener beneficios muy grandes en términos de tasa y acceso al sistema financiero en mejores condiciones yo creo que aquí hay un problema importante macro que debemos de tener consideraciones también en este tipo de proyectos de ley no tengo los números robustos los tienen las centrales de riesgo pero yo hago un cálculo muy sencillo este país le falta más o menos 20 millones de personas por estar estrictamente bancarizados en términos de crédito hemos hecho avances muy importantes en términos de tener instrumentos financieros por el lado del ahorro en términos de acceso en uso todavía nos falta avanzar un poquito pero por el lado del crédito creo que también es importante seguir avanzando yo creo que un proyecto de ley de esta magnitud no debería desconocer esa cantidad de gente que no tiene acceso al sistema financiero en este momento yo entiendo la intención y me parece continúe por favor no pensé que llevara tanto tiempo toda esta gente que no tiene acceso al sistema financiero me parece muy relevante que nos reunamos entre todos los grandes expertos de los bureaus de crédito la banca central el regulador financiero para llegar a un consenso de cómo hago yo para favorecer esta gente particular que tiene problemas cuando entra en mora pero a mí me parece que el reto más importante realmente es cómo hago yo una administración de esta información a futuro para que el sistema financiero le llegue a la gente que no tiene acceso a ese sistema financiero y ese reto a mí me parece mucho más importante tenemos 12 millones de pobladores rurales que tienen muchos problemas de acceso al sistema financiero y esta administración de datos esta administración de información a futuro puede ser muy beneficiosa en términos de tener mucha más inclusión financiera en el sector rural insisto en una de las nuevas tecnologías el mundo financiero está cambiando a una velocidad muy importante están entrando otros actores muy importantes en el juego todo el desarrollo de las fintech todo el desarrollo de lo que se llama banca en la sombra intermediados financieros que no son bancos y que están empezando a hacer intermediación financiera son vehículos de llevarle crédito de llevarle financiamiento a la gente muy importantes que no los podemos desconocer y uno de los factores importantes para ese desarrollo es la administración de la información es cómo hacemos para que haya más información para tener mejor modelamiento de cómo es el riesgo y cómo le podemos llegar con crédito a este tipo de gente voy a mencionar por último lo del sector rural que me parece muy importante las centrales de riesgo no se pueden convertir en las listas negras y en mecanismos que desvirtúen otro tipo de instrumentos como los fondos de garantías y veo con gran preocupación que creo que debe ser incorporado en el debate cómo la gente cuando entra a un instrumento de financiamiento tipo garantía mal administrado con una información que cree que porque tiene una garantía no tiene que pagar su crédito inmediatamente queda condenado a estar en una morosidad que lo beta en créditos futuros digamos para financiamiento en el sector rural lo tenemos con el FAC por ejemplo que es el fondo agropecuario de garantías que genera una distorsión muy importante en términos de cómo se administra la información en el sector agropecuario muchas gracias mil gracias doctor Lega usted quería hacer un pequeño comentario simplemente reiterar y muy en la línea de lo que acaba de mencionar el doctor Estrada creo que es muy importante que resaltar eso muchas de las iniciativas que hemos hecho han sido de completar la información y tal vez me gustaría profundizar sobre el tema de estas nuevas tecnologías que se están adoptando las fintech y todo esto si ustedes miran va en pro de completar información y de cómo logramos tener nuevas fuentes de información que nos logren tener una una evaluación mucho más certera mucho más completa mucho más concisa de lo que es el riesgo que se está teniendo cuando se le otorga crédito a una persona y entonces en la medida en que se logre traer todas estas tecnologías a completar esta información y en particular donde hay unos vacíos tan grandes como es el sector rural como mencionaba el doctor Estrada creo que es muy importante pero de nuevo reiterar que esto no lo hagamos no perdamos ese norte del norte es completar la información y la información es de nuevo toda completa si se comienza a minar la información que se está recolectando o hay un sesgo de selección de esa información donde solamente se recoge la positiva pierde su valor precisamente por esa razón ese sesgo de selección también es muy importante que no se tenga y que la completitud de la información se dé en forma valga la redundancia completa precisamente tú quieres hacer un pequeño aporte hay otras personas por intervenir te doy un minuto aló sí yo quiero reiterar de verdad la importancia de este proyecto de ley y la urgencia que tiene para nosotros para miles de vidas tiene un componente social fuertísimo este proyecto de ley pero yo sé que la discusión se ha centrado también en términos financieros yo estoy seguro seguro como un futuro usuario del sector financiero que si a miles de jóvenes les permiten acceder al banco o a un crédito de vivienda esto va a beneficiar mucho al sector financiero de este país muchísimo perfecto doctor Dair usted abre un debate y permítame minuto y medio para decir algo pues que no tiene que ver exactamente con este tema usted da una cifra que es cierta la verdadera inclusión financiera no es tener una cuenta hablemos claramente o sea entre otras cosas porque el Estado en muchos de sus programas de pequeños subsidios obligan a la cuenta eso no significa que haya inclusión financiera lo que tienen es una tarjeta y eso es una diferencia bastante grande mi primera experiencia laboral digamos trabajando para alguien fue dirigiendo una fundación que trabajaba programa de microempresa bajo la tutoría de la fundación Carvajal éramos fundaciones David en todo el país trabajábamos si les doy este dato comienzan a hacer cálculos de edad yo ya no me cocino en dos agüitas trabajábamos lo que llamaban los créditos del banco interamericano bit 1 bit 2 para microempresarios y la lógica era una lógica completamente distinta a la del sector financiero formal nosotros llegábamos donde no llegaba nadie y son créditos que tienen efectos muy importantes yo me pongo a revisar en mi ciudad en Popayán una cantidad de pequeñas pequeñitas empresas microempresas a la que les dimos capacitación les damos unos cursos elementales de contabilidad le hacíamos seguimiento yo por eso soy amigo de esos pequeños créditos de una tarifa de usura distinta porque es que el costo no es realmente el del dinero lo que lo que hacía que la gente estuviera muy vinculado a honrar su obligación era el funcionario de la fundación que semanalmente visitaba al microempresario le preguntaba como iba le revisaba en algunos casos le decía mire usted tomó una mala decisión compró demasiado materia prima y obviamente no la necesita y eso le genera a usted unos costos o sea todo ese tema ¿por qué cuento esto? porque ese proyecto se lo tiraron algunos tecnócratas cuando dijeron no quitémosle eso a las fundaciones y démoselo a la corporación financiera de desarrollo el BIT3 para microempresa dejó de ser un crédito para microempresarios y entregaron créditos para taches por el tema de la garantía obviamente si usted le va a dar una garantía a un talabartero sobre unas máquinas de coser pues las máquinas las pueden mover muy rápidamente era más fácil entregarle sistema financiero formal por un carro porque el carro ahí está y en cualquier momento lo recupero ¿por qué abro este debate? miren señores el sistema financiero formal no está preparado para atender microempresarios ni microcréditos y nos ha faltado más inteligencia inclusive yo no los obligaría yo lo que intentaría era generar un esquema de atención en donde es importante la información pero más importante que la información es el esquema solidario de garantía que se inventaron algunas fundaciones ¿quiere que le cuente cuál era la vecina mía de oficina? porque éramos dos fundaciones la vecina mía de oficina es una señora que se llama Leonor Melo de Velasco que era el banco mundial de la mujer que hoy es un banco que está tratando de mantenerse en microcréditos yo le decía a Leonor ojo que si te metes y te conviertes en banco vas a tener tantas regulaciones que a lo mejor no vas a poder atender a los que siempre atendías pero les cuento esto es porque esa experiencia se ha perdido mire lo que hizo en su momento la fundación microsantioquia Santo Domingo la fundación Carvajal y muchas pequeñas fundaciones de todo Colombia trabajando con esa gente con la que nadie trabaja es muy importante yo creo que eso algún día tenemos que evaluarlo porque esos 20 millones de colombianos es bastante difícil con las reglas del sistema financiero que usted los meta y le voy a poner un último ejemplo para no aburrirlos la semana pasada acompañé a Conmila Conmila es una cooperativa muy reputada de pequeños mineros de Nariño les hicieron un informe especial los declararon la mejor empresa exportadora de Nariño hace dos años ellos a manera de ejemplo son los que producen o extraen el oro que le venden uno de sus clientes es la academia sueca que otorga el Nobel y es una cosa realmente interesante lo que ellos hacen pues mis doctores les llegó las recomendaciones para la prevención del lavado de activos a la superintendencia 47 nuevos requisitos eso creo que llama RAE y esos señores que tenían 480 asociados trabajando hoy tienen menos de 100 ¿por qué? les cerraron las cuentas porque en Colombia toda persona que trabaje en oro es sospechoso entonces tiene que presentar los 47 requisitos los sacaron del sistema financiero lo que yo quiero decirles es que aquí hay muchas cosas diferentes yo estoy de acuerdo doctor no es igual todo el mundo no es igual el minero Agloachanti que el pequeño minero o sea hay que hay que ver cómo cómo resolver cosas bueno pregunto si el doctor Jim Berangarita está presente no está bueno pregunto si la doctora Edi Joana Vareño de Asomicrofinanzas está presente no pregunto si el doctor Oscar Romero Navas vicepresidente lo queremos escuchar si quiere acompáñenos acá ya faltan dos tres personas y terminamos la audiencia mientras llega mil gracias a toda la gente que asiste mire aporta mucho y es lo que necesitamos en Colombia necesitamos escucharnos más no creer que tenemos la verdad sino escucharnos más todos los aportes de su señoría son muy útiles para quienes tenemos que tomar decisiones claro un comentario listo mientras llega ya exacto en general aquí hablamos y la mamá está muy enfocada al sector financiero pensemos que el acceso al crédito y el que tome el crédito no es solo el sector financiero digamos porque es que a veces nos confundimos y hablamos del sector financiero y está el sector real que realmente es el que le está permitiendo a esas pequeñas personas y de pronto ingresos bajos y el de ventas por catálogo que de pronto dice ahí es hay un mercado muy grande y un acceso al crédito y un inicio de la vida crediticia que no podemos desconocer gracias es cierto doctor Oscar Romero es vicepresidente de riesgo de bancamía queremos escucharlo buenas tardes muchas gracias por el espacio yo represento justamente una entidad de las que usted mencionaba hace un momento de aquellas que desde los orígenes de los años 80 haciendo colocación de microcrédito como banco mundial de la mujer se han venido convirtiendo bancos justamente con el propósito de poder cada vez hacer una mejor labor desde el punto de vista de poder llegar a un mayor número de personas a través de estos servicios y hemos querido lástima que no tuvimos la intervención de las microfinanzas pero hemos querido pues tratar de preservar ese modelo donde llegamos justamente a estas poblaciones de bajos ingresos digamos que quisiera iniciar mi intervención resaltando un poco las bondades de la ley de Avias Data que nos obligó tanto operadores como entidades reportantes de información a mejorar mucho nuestros estándares de calidad de información que tal vez es uno de los temas que ustedes han mencionado como preocupación esos reportes negativos que se generan por un error por un saldo mínimo que quedó mal reportado o por un reporte equivocado por un caso de suplantación yo creo que en eso tanto las entidades desde el origen de la información que trasladamos a los operadores de datos como los mismos operadores hemos incorporado mecanismos que nos han permitido mejorar mucho esa calidad evitando esos reportes injustos a los deudores con lo cual pues digamos que esta iniciativa resulta muy positiva sin embargo yo quisiera digamos detenerme puntualmente en dos aspectos que desde el punto de vista de la inclusión y desde el punto de vista de la experiencia que tenemos las entidades que estamos orientadas al microcrédito pues resultan importantes tener en cuenta la primera tiene que ver justamente con el tema de los reportes de montos bajos y es que efectivamente pues nuestros montos en microcréditos son montos digamos que son montos excesivamente bajos en algunos casos nosotros usualmente este tipo de entidades colocamos créditos desde el 70% de un salario mínimo que son 540 mil pesos con lo cual pensar en eliminar un reporte de 170 mil pesos pues implica si bien si bien puede ser una suma que para digamos que para el promedio de reporte de los deudores de un portafolio de consumo de un portafolio corporativo pues son sumas significativas pues en el caso de los deudores representa cerca de un 28 un 30% del monto del crédito que le estamos colocando al deudor con lo cual digamos y siendo propositivos un poco como lo han planteado ustedes a lo largo de la reunión pues tal vez el mecanismo no debería ser pensar en una en una suma fija en función del salario mínimo sino tal vez pensar en una proporcionalidad frente a la obligación con la cual se originó el crédito que se está que se está reportando digamos buscando guardar una relación por acá mencionaban sobre el tratamiento de iguales y desiguales y es que pues no podemos comparar a los deudores en las mismas condiciones por en la misma bolsa como habíamos mencionado digamos que eso desde el punto de vista desde el monto porque efectivamente y aquí lo uno con el segundo punto que quería mencionar y es el gran reto con el que nos enfrentamos las entidades que buscamos hacer inclusión financiera en este país al momento de llegar a estas poblaciones es justamente el reto de la información o sea tratar de conocer a los clientes digamos que efectivamente tenemos dos caminos uno el que usted mencionaba senador Velasco y es ir a la región desplazar a nuestros oficiales de crédito y hacer un trabajo muy de la mano del microempresario tratando de conocer cuál es su situación financiera ese es un modelo que efectivamente nos permite tener un muy profundo conocimiento del cliente pero como usted lo mencionaba es un modelo dispendioso costoso que si bien lo desarrollamos y tratamos de preservarlo pues lo que nos limita es en la capacidad de llegar a un mayor número de colombianos digamos que es un modelo donde si nos concentramos las entidades que han mantenido la metodología pura y dura de microfinanzas pues digamos que alcanzan a llegar a unas poblaciones de 60 mil 70 mil clientes que resulta muy bajo frente a los esfuerzos de bancarización que requiere este país el otro gran camino es el uso de la información y ya lo han mencionado aquí en intervención anterior es surgen nuevos modelos de incorporación financiera surgen los modelos de la CEPES están apareciendo otros actores como las fintech donde justamente la gran palanca para que el desarrollo de este tipo de nuevos financiamientos está en la información con lo cual es necesario que la información que esté disponible y en esto las centrales de riesgo juegan una gran labor al permitir justamente conocer el comportamiento del desempeño de los deudores en el sector pues que la información sea completamente transparente oportuna confiable y nos permita a quienes estamos desarrollando ese conocimiento del cliente pues poder entender cuál es su comportamiento cuáles son sus características y a partir de allí poder distinguir entre un cliente que potencialmente va a entrar en Mora y un cliente que potencialmente va a ser exitoso en el pago de sus obligaciones entonces digamos que un poco retomando los dos temas que mencionaba un poco lo que nos inquieta desde el punto de vista de usuarios de la información especialmente en el sector de microfinanzas y en las entidades microfinancieras justamente tiene que ver con perder esa visual que tenemos hoy día de la información de los montos bajos porque eventualmente allí habrán algunas cuotas mínimas con errores de información pero habrá un gran volumen de información de los clientes que nosotros venimos atendiendo hoy día una cuarta parte de los clientes que nosotros tenemos reportados en el buro de crédito con información positiva o negativa corresponden a clientes con saldos inferiores a un salario mínimo continúe simplemente para cerrar y redondear la idea digamos que ese es un tema que nos parece importante el hecho de la amnistía el hecho de la amnistía que tiene una intención bastante positiva digamos que lo que tiene en desventaja desde el punto de vista de la información es que le introduce un sesgo justamente de esa información digamos que al borrar el vector de comportamiento histórico de los clientes al momento de hacer la evaluación pues como entidad no voy a poder distinguir entre un cliente con alta o baja potencialidad de propensión al incumplimiento y esto pues obviamente como ya lo han venido mencionando en intervenciones anteriores pues nos lleva a por vía de esa desconfianza en la calidad de la originación pues a trasladar algunos costos mayores o a poner incluso requisitos de políticas a las entidades mucho más rigurosos que a la larga terminan restringiendo el acceso a los servicios financieros de nuestros clientes muchas gracias yo quisiera sobre ese punto que ha tenido una profunda discusión y por supuesto que preocupa al sector real de la economía FENAL como lo ha expresado pero todos lo han dicho recordemos que esta iniciativa la tramitamos en el periodo anterior incluso inmersa en otra ley que fue aprobada pero este artículo lo sacamos en cuarto debate usted se acuerda Luis Fernando usted era el presidente del congreso y durante el trámite de los cuatro debates porque llegamos a último debate este tema de las pequeñas deudas estaba dentro de la ley que aprobamos que aprobó los retiros de los 10 mil pesos que dio la obligatoriedad de pagar intereses en las cuentas sin importar los montos y la obligación de no cobrar si la cuenta estaba inactiva después de dos meses teníamos un artículo adicional que era el de estos reportes de pequeñas deudas y llegamos a un consenso y recuerdo que en esa oportunidad hablamos con FENALCO hablamos con las centrales de riesgos hablamos con el sector financiero e hicimos una modificación de la redacción que yo creo que nos va a terminar ayudando lo discutiremos en la ponencia senador Velasco que termina girando en torno no a ese 20% del salario mínimo sobre digamos el crédito total sino sobre los saldos finales para dejarlo solamente en términos de las colas que son un poco los temas que nos han preocupado y ya con ese tema de dejarlo frente a las colas es decir el saldo final de esas pequeñas deudas donde el monto de la deuda si puede ser orientado a ese porcentaje del salario pero que sobre los saldos es que determina el beneficio del pago estuvimos revisando en esa época tendríamos que actualizar incluso con FENALCO y con las centrales de riesgo que el promedio ya de los que recibirían el beneficio no termina impactando realmente a microcréditos ni a los créditos que se hacen con el sector real pero lo revisamos es decir es una redacción que estamos dispuestos a revisar porque bajo ninguna circunstancia volvemos a repetir esta ley ni va a permitir ni busca que se incentiva una cultura de no pago en el país o que se afecte la inclusión financiera de más ciudadanos que requieren financiación para comprar una licuadora una nevera o para tener un pequeño crédito a través de la banca que está dedicada al microcrédito si doctor Bisbal quería hacer un comentario hay tres personas más inscritas y cerramos si este es un comentario muy breve solo es que es importante llamar la atención de ustedes que no se puede dejar de lado ni olvidar al sector real al pequeño empresario parece que todo lo dirigiéramos al consumidor a la persona que se cuelga muchas veces por problemas que no son digamos aplicables a él otros de mala fe pero la gente ¿qué hace? ¿qué hace un comercio cuando no puede recuperar su plata? esto tiene unas repercusiones inmediatas hacia atrás lo comenzamos hace poco como la persona tiene que pagarle al proveedor porque el comerciante no es más que un intermediario muchas veces tiene que pagar las obligaciones de nómina y laborales de su empresa y tiene que pagar los impuestos y esta serie de cosas entonces pareciera como que nosotros sentimos y así lo sentimos y ojalá estemos equivocados como allá el comercio que se arregle o la industria o el pequeño industrial esto no es solo un tema de comerciantes es por ejemplo hay una práctica muy común de muchos consumidores de mala fe en el cual cuando se les otorgan créditos de 12 24 meses que son generalmente personales las dos tres últimas cuotas no las pagan porque sabe que el comerciante no la va a ir a pelear ni a pleitear primero por monto porque son deudas muy pequeñas y segundo porque los costos de abogados y estos serían muy altos entonces aquí se genera la única forma de defensa que tiene un comerciante un pequeño empresario que repito no solo son los comerciantes a los cuales yo represento sino a los industriales la única forma que tienen de buscar alguna manera de tener alguna brújula para otorgar un crédito es con la información de que se dispone y eso nos gustaría y respetuosamente les pido que lo tengan en cuenta no irse mucho hacia el lado del consumidor porque la verdad es que queda al otro lado desprotegido Doctor nos preocupan los comerciantes simplemente una claridad en el rostro de la funcionaria de Data Crédito lo entendí esto no es para cobrar este no es ni una letra ni un cheque o sea no es el reporte no es un mecanismo de cobro precisamente lo que queremos hacer es acabar eso el reporte es un mecanismo de análisis del riesgo ahora su observación no es menor de hecho lo estamos hablando aquí con el Doctor Barguil muy seguramente vamos a recoger esas observaciones y con ustedes trataremos de construir incluso mil gracias por ese aporte de las microfinanzas es evidente o sea es muy distinto tenemos que buscar como diferenciar el olvido a el no pago y no importa por el monto porque puede ser una cuota de 20 mil pesos o sea como 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 diferenciar claramente eso a través de la fórmula del Doctor Barguil a través de la notificación pero vamos a encontrar alguna salida bueno pregunto si el señor Jorge Hernán Peláez periodista ya está no parece que se ha retirado doña Luz Marina Moreno y doña Gloria Elena Rebolledo bueno mil gracias por su presencia ha sido muy muy enriquecedor sus aportes y así es que queremos construir un último comentario en 20 cuadras de la Candelaria siempre es que hay diferencias bueno mil gracias yo también quiero agradecer y decirles que el ánimo de los dos autores es recoger todo lo que aquí se ha planteado por eso hicimos esta audiencia por eso lo que hicimos escuchar y la ponencia esperamos pueda recoger muchas de las apreciaciones que aquí se han planteado siempre vamos a actuar en la búsqueda del beneficio general y de que este país avance muchísimas gracias 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 gracias